Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buenos días, buen día, buen día, buen día, buen martes, buena semana corta como la de Diegui. Buen día, 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 De cara de dormido Te lo dije cuando llegué No tuve tiempo Para espabilarme La verdad Mi alarma Viste que yo tengo 300 alarmas en celo Y yo Prendo cualquiera Random Hoy justo aprendí La que la alarma es No No La alarma linda Viste Y me violó La verdad Me levanté así No No se puede tener ¿Dormiste mucho o poco? Me dormí a la una Poquitísimo Poquitísimo A la una A la una No está mal No está mal Podría ser mucho peor No, es el horario De cabecera de la trincheneta Sí Es un horario Agradable para la noche Pero después cuesta A la mañana levantarse A la mañana Y ni te cuento Después de dos años No, sí Que va pesando Para mí la que te agarra una ¿Sabés que pesa cada vez más? Mamita No, no, no Uno ya tiene Su DNI Porta fracasado Chupapija Hijo de puta No dice argentino Y eso que no trabajamos Uy, mirá Yo estoy desde un spot Del gobierno de la ciudad Hoy Hoy vamos a ver Hoy vamos a hablar del dengue En la ciudad de Buenos Aires Para cuidar La concha de mi madre El trinche Está en un móvil En la casa de Jorge Macri Está en la casa de la señas Abajo a la izquierda Estoy ahí No, nos hemos corrido Un lugarcito Para mejorar un poco La cuestión de iluminación Porque tenemos ahí Un poquito de oscuridad En el dofón Hoy la luz estaba Más a la izquierda Así que estamos aquí Yo estoy Es la primera vez Que me siento en este lugar No, y yo hoy soy Un lugar leuco Mirá, ponchá Ponchá la Laura A ver, Johnny ¿Con qué seguimos? Bueno, vamos a seguir No, pero ponemos un poquitito más grande Para que la gente observe En el medio Donde estoy Apenuro Acá mis compañeros Se los muestro El zoom out Esperen a tener hijos Y que lo manden al colegio Dicen por acá Estamos todos Girados Claro Mirá, mirá Entonces yo soy Manejá control Hoy soy Laura Lechavitz El trinche En la puntita En la puntita Mirá, un poco más Y opero hoy Mirá Me encanta Me gusta Me gusta que se vea el amarillo igual Me gusta cómo manejás ahí El joystick, amigo Tuki, tuki, tuki Mirá Años Años practicando Tuki Años practicando Y de golpe, mirá Finalmente Lo puedo usar Che Cortame la música No ¿Qué pasó? Bueno, pensé que no te ibas a acordar Digo ¿Quieres hacer de esto? No ¿Qué ibas a decir? ¡Date! ¡Date! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está loca esta chica Yo tampoco, Teti Hay un chico Hay un chico de este equipo Que no está bien Qué sé yo No sé Ya lo sabemos Yo creo que deberíamos tomar cartas en el asunto Como equipo Como grupo Como No sé Si ya no lo hicimos hasta ahora Por ahí estamos a tiempo No, no Pero lo que estuvo pasando fue gravísimo Gravísimo Hubo Tres pruebas en 48 horas Menos Menos En 24 horas De un chico que no está bien De un chico que evidentemente algo le está pasando Tratamos de nosotros seguir adelante ¿Viste? Y no frenar por ahí en las cosas más difíciles del grupo La famosa fingir demencia Tratamos de fingir demencia Solamente para que Nada Se puedan divertir ustedes Nos podamos divertir nosotros Pero Gaspi evidentemente está mal Está en una Todo tiene un límite Todo tiene un límite A ver Sabía que iba por ahí Y Gaspi Tengo mis manos Uy, los trajiste Bien Tengo mis manos La prueba De que Gaspar no está bien Mucha gente poniendo Qué cabeza de enamorado Sí Cabeza de novio Cabeza de novio Cabeza de novio Cabeza de termo Cabeza de poronga Cabeza de poronga y la barra de boca Sí, exacto El viejo cabeza de poronga Exactamente Resulta que el otro día El señor Gaspi Vidart Vino a casa Sí Vinieron todos a casa el domingo Vinieron a ver el Rex El video del Rex Gaspi Gaspi tiene cabeza de novio Vinieron a ver el Rex Gaspi se fue temprano Estaba muy cansado Muy cansado, chicos Estoy muerto Dijo raro en él Rarísimo Raro que sea el primero Vieron a abandonar el bote Se fue A los 10 minutos Tocan la puerta de mi casa de nuevo Era Gaspi que se había olvidado las llaves Ayer llego a mi casa Podría fallar Ayer llego a mi casa Veo esto Unos Airpods de Chetardo Que no eran los míos Porque los míos son los más viejos Los que son más anchos que largos No, esos son más nuevos No, esos son más nuevos Esos son más nuevos Ah, son más nuevos los míos Esos son más chetos, señor Abrutamente más chetos Abrutamente, pero Tiene el colchoncito en la urea Años luz Estás De ahí la del sonido Estás a otro nivel de chetez 200 por ciento Más culo roto esos Esos son unos humildes Dos Yo no lo quería quemar, pero Sí, sí Bueno, el pobre de Gaspi Tenía estos Ahí va, ahí me gusta Tenía estos Airpods viejos Y yo casi los tiro Yo le dije Claro Es esta poronga La verga ¿Qué son estos Airpods? Y le Cómo me regalé, ¿no? Mal Pero regalado mal Y digo, ¿qué es esto? Mando una foto al grupo Deseando que no sean de Gaspi Y efectivamente Responde No puedo ser así O sea, se los había olvidado él Claro No, no, y aparte Lo que los busqué, chicos Y ayer Se te paga el corazón Y ayer También olvidó su cargador de teléfono No, Gaspi No te quiero olvidar Vendeneí también En 24 horas Gaspar Vidart se olvidó Las llaves de su casa En mi casa Tuvo que ir hasta su casa Y volver Cuando estaba llegando A las dos A la una de la mañana O sea, peor tragedia inimaginable Los Airpods Que son un compañero de vida Incluso estos Que son un modelo viejo Humilde, pero Y el cargador del celular Sí O sea, tres cosas Que no te podés olvidar Que son tres cosas Esenciales Para la vida Vitales El cargador del celular Y las llaves Llaves, cargador del celular Y Airpods ¿Cuál fue la que más te dolió, Gaspi? Cuando ya estás a tu casa No, no No, sin duda Sin duda La llave La llave La llave porque estaba O sea, literal estaba muerto Me fui antes de la cena O sea, todavía seguía Y llegando a No sé Cinco cuadras de casa Ya cuando uno se va preparando Para Viste, para bajar Claro Ya si Mira, si tenés que ir al baño Si tenés que ir al baño Ya a esas cinco cuadras Ya soltaste amarras Sí, sí Viste que ya cuando van cinco cuadras Ya fue Ya, total Es tremendo Si te estás haciendo pis Y estás por llegar a tu casa ¿Qué te haces? O sea, si te voy a la llave Te haces pis en el coche de aplicación Y faltan cinco cuadras Gaspu, pero ¿Qué está pasando, Papu? La verdad es que estoy quemado ya Acá hay teoría ya, ¿eh? Necesito vacaciones Cómo lo tiene Tati Dicen por acá Se quiere levantar a Lau Eso recibí mucha Que me pusieron Che, si lo querías saber a Diego Acá me dicen Hagate todas las balas de una O sea, primero el cargador Escusas para verte Después el cargador Los Auris Pero bueno, no Lau ¿De qué signo es Gaspi? Preguntan acá Debe ser Yoshi que está en el chat Tauro De Tauro Tauro En dos días aparece el DNI En la billetera de Laura No, acá le pueden preguntar a la tía Que mi billetera anda por todo el uso Siempre girando, o sea Sigue girando Y hay un ascendente ahí en aire quizás, ¿sabés? Soy colgado ¿Sabés tu ascendente? Claro, por eso en aire Ascendente en aire Claro ¿Sabés tu ascendente? Ya te digo, tengo la carta acá Uy, alguien está ¿Tenés tu carta? ¿Tenés tu carta astral ahí? Obvio que tiene la carta astral ahí porque se encuentra con alguien aquí No Exacto Me lo hicieron hace años Vos estás chamullando a una mina que te hizo la carta astral ¿Quién tiene a mano la carta astral? No, casualmente no la tengo a mano ¿Se acuerdan cuando Nico, que antes todavía no sabíamos que estaba con Flor? Pero él venía y decía Hoy me hice Los registros Akashic Pero si vos sos de lucería que vas a la cancha de boca Claro Y él decía No, no, pero yo cada tanto me gusta Sí, sí Está por acá En algún lado la tengo Cómo nos la hizo Vos estás en la misma No, no, no Es más Acá está Soy Tauro Luna en Virgo Y ascendente en Géminis Eso es fuerte lo último, ¿no? Yo sí El ascendente más que nada Ah, ya lo hablábamos a esto Que la otra vez Le dije a alguien que era ascendente en Géminis Y me puso una cara como diciendo ¿A alguien? ¿A un bibliotecario? A una cita No, no ¿A una chica en una cita? Sí Ah Se tocó ese tema y dije Soy ascendente en Géminis Y me dijo Uy Uy Y fue como ¿Qué? Uy Bueno, claro Igual vas porque ya si los signos son centro de su vida Yo te diría que corras No, nunca es una No, no correr No correr Cada uno con No, no, no Si es un centro en su vida estoy diciendo Yo si no me pegué por Ay Ojalá Pero ¿Qué dijo recién Yoshi? Que te dije del ascendente que podías tener, ¿qué? Un aire Y vos sos Géminis Ah, Géminis es aire Y eso que es de colgado ¿Qué onda? Porque de verdad O sea La explicación es que soy colgado ¿Sabes cuál es el tema? Y que estoy quemado Eso Eso son dos cosas Porque si vos ya sos colgado de base Digo Ya venís predeterminado con el chip de colgado Y encima estás en un momento Sobrepasado y quemado Eso da este resultado Que te olvides tres cosas trascendentales Mañana te vas a olvidar la poronga Cuando vengas a hacer el chip Acá la gente Eso no creo Acá la gente La olvida cerrada La gente de producción que lo quiere mucho a Gaspi Ha planteado la siguiente pregunta Hizo un tape ¿Quemado o boludo? ¿Por qué o? ¿Quemado o boludo? Y o Y o Yo me quedo en los bolsillos Y tengo billetera grande Los bolsillos están para eso Bueno Pero uno cuando se sienta Si no le aprieta Yo te voy a explicar lo que pasa Yo te vi la noche en la casa de Diego Y vos hiciste esto En un momento dijiste Bueno vamos a ver el Rex Ya que ya estaba cansado Cuando llegó Él llegó y se puso Se fue al sillón masajeador Al sillón Al masajeador Y cuando salió empezó a sacar La compu La cosa Y empezó a sacar cosas Y yo dije Esto va a terminar mal Porque Gaspi es colgado Y oh boludo Y cuando empezó a apoyar Uno Dije Se va a olvidar de guardar La mitad de las cosas Una vez que apoyaste las cosas En la mesa Te fuiste al sillón A poner tape al coso Y ahí se armó el quilombo Siempre me pasa Pero yo tengo situaciones Que me han pasado De perder cosas Poner En un viaje También Me compré un reloj Me fui a bañar Me lo saqué Porque dije Es nuevo Era resistente al agua Y me lo saqué igual Lo perdí O sea Menos de 24 horas Un reloj nuevo Así Esos airpos que tenés ahí Son los terceros ¿Estos viejos? No, mentira Literal ¿En cuánto tiempo? No sé Anteojos de sol Ya son O sea Los pierdo Ahora no tengo ninguno Esto tiene que tener Una explicación En pulpo El pulpo En Pinamar Siempre me prestaba Lo de él Porque los míos Los perdía O sea Soy así No, no Ya sé Cuando me mandaste un mensaje Me dijiste Miku Te fijás Si están las llaves Y yo te dije ¿Dónde? En la mesa En el sillón En el coso masajeador En la cocina Claro, es verdad En la escalera En el ascensor En el almacén de la esquina Que compré unos pati Antes de ir Cuando los encontré Estaba todo junto O estaba disperso No Las llaves las encontró ella El mismo día De la cena Yo estos serporos Los encontré ayer Claro ¿En dónde? ¿En dónde? Al día siguiente Sobre la mesa Adentro de tu acolchado Se había acostado Iba como Iba como En la cama Y aparte Yo eso Lo que los estuve buscando Y después me bajé O dije Bueno, ya está En algún momento Los voy a encontrar Y no se te ocurrió En ningún momento Preguntar en el grupo No, porque ya es algo O sea, yo ya sé Como soy Entonces sé que bueno En algún lado Los voy a encontrar Ah, pero tenés esperanza O es resignación Porque No, con los auris Tenía esperanza Porque sabía Que los había llevado Lo de Diego Pero nunca se me cruzó Que me los había olvidado Para mí estaban En algún lugar del lepto Pero Ah, y como tu esperanza Era que eventualmente Un ángel los encontrara Sí Va a aparecer El duende me lo va a dejar El duende, mirá Pero bueno Es que probablemente Se llamó el duende Porque Probablemente si estaban En lo de Diego Si los encontraba Diego Dudo que el señor Leuco se lo iba a ratonear Lo pensé Lo pensé En un momento Ah, lo pensaste No, lo reventan Sabés que lo peligroso Manu Que Diego También es colgado Y podría haber sido Una Ah, mirá Otros míos Están en casa De hecho acaba de decir Que tiene los Airpods O sea, acaba de confundirse Cuáles eran los viejos No, claro Tranquilamente Podrías haber dicho Uy, unos Airpods nuevos Sí, tranquilamente Tranquilamente Ana, se iba a dar cuenta Cuando se los ponga Cuando se los ponga Se iba a dar cuenta Que eran los viejos De hecho Me di cuenta Porque los agarré Y los abrí para ponerme Yo estaba por No me acuerdo Qué estaba haciendo Ah, estaba por llamar Por teléfono Los agarré para ponerme Y me di cuenta Que no eran los míos Si no los usaba ayer No, no Lo vi por la Si no los usaba ayer Capaz que me he dado cuenta En cinco días Seis días Diez días Un mes Y si tuviste El DNI de Tati Un mes en la billetera Claro Claro Te vas a tener tus Airpods Ahí está Más de una semana Bueno, Gaspi ¿Qué pasa? ¿Sos colgado? ¿Sos boludo? ¿Estás enamorado? Todas las cosas Menos en lo de enamorado Soy colgado y soy boludo Ahora vamos a hablar de eso Ahora vamos a hablar de eso 11-54-74-06-68 ¿Es de quemado O es de boludo? Boludo ¿Es de boludo eso? Mándanos tu audio A ver, es de quemado O es de boludo 11-54-74-04-06-68 ¿Estará enamorado Gaspar Vidart? Él dice que no ¿Cuál es la diferencia Igual entre quemado ¿Cuál es el límite De estás quemado O sos un boludo? Quemado es el famoso Burnout Que te puede agarrar laboralmente Viste mucha gente Que es muy común últimamente Te sobrecargas de mucho trabajo Estrés, estrés, estrés Y eso te lleva a cometer Atrocidades Como pueden ser Comportamiento sociópata De salir de tu edificio Y decirle Gracias Sí, total En vez de decir Ni hola Con las historias de ayer Me llevaban muchos mensajes De gente que se Ponía de mi lado Y me decía No sé Yo me he subido al colectivo Y me di cuenta Que el celu Era el control remoto O lo saludé Con un beso Al colectivero Por estar automata Como que no estoy solo en esa Pero cuando Entrás a un lugar Y dices gracias En vez de buen día ¿No es más como de colgado Que de quemado? No, es de quemado para mí Para mí es quemado Pero para mí lo quemado Puede ser social Para mí se te puede quemar No solo con lo del laburo No Obvio Para mí eso es de colgado Para mí el quemado Es agarrar el control remoto Pensando que es el celular No sé Ponerte sobrante como perfume ¿Me entendés? Eso es de quemado Para mí Bueno, hace poco Un amigo Uno de mis amigos Que se fue a abrir solo Hace muy poco Y Y bajó a su edificio Para abrirnos Y se quedó parado Como olvidándose Que él era Como que Él era el que se había mugado Se le dio Que era el anfitrión ¿Quién abre? Claro Era el video que antes Tenía portería Y ya no Y era Y se quedó así Escuchame drogadicto Puedes abrirlo de la puerta No se va a nadie Si lo abrís vos Sí, hermoso Tiene quemado Hermoso, hermoso Es de quemado también Dividirse en dos equipos Y tirarse con una pelota Y pegarle a otro Tengo otra Que hace dos semanas Más o menos Me junté a comer Con mis amigos en casa Pedimos Pedimos helado Y Metí en lo que había sobrado Que era un kilo entero Habíamos pedido dos kilos No, lo metí en la heladera Al otro día Al otro día Un licuador Eso pelotudo Eso ahí es pelotudo O quemado Es verdad eso que decís, boludo A mí me pasa a veces Que meto una olla en la heladera Como que No sé Como que me confundo No sé qué es eso Para mí eso es más colgado Que quemado No, para mí eso es Burnout total Es quemado Igual vos Aparte de estar en un momento De quemazón Vos sos colgado Sí, sí Porque ahí se mezcla Un poco también Y ahora está quemado Enamorado Colgado No, no, no No, no Paspado Adiós 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 Pobrecito Hola chicos Un día mi marido Llegó de trabajar Se bajó del auto Entró a casa Cuando salimos A las horas Al garage Estaba el auto prendido Él dijo que era de quemado Pero para mí es de boludo Se olvidó el auto prendido Bajó y se fue Sí O el auto prendido Es peligroso en el garage Viste Que en los garages Que son cerrados Es re peligroso Porque se va acabando El oxígeno Claro O sea Las putzas que sale del auto Va ganándole al oxígeno Viste que en las películas A veces Como que hacen eso Como que dejan el auto encendido En el garage Y se quedan ahí Cuando quieren Quitarse a la vida En las pelis yankees Se ve eso Es re peligroso El auto encendido En un lugar cerrado Ahí va Así que tengan cuidado No hagan eso Si me ha pasado alguna Que otra vez De quemada Colgada No sé Pero de olvidarme Las luces puestas El otro día En un ensayo Me olvidé Y chao batería Una paja Igual después se recompuso A empujarlo A empujarlo ¿Y qué hiciste? Anduvo Esperé un rato Largo Largo nivel 40 minutos 40 minutos Ah la mierda Y le costó Y un poquito De empujarlo Y ya arrancó Los autos nuevos Tienen otra tolerancia Bueno El mío es viejo Puto No 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 Tu auto es nuevo ¿Sabes lo que pasa? No Boluda A un auto Hace 5 o 6 años Le hacías eso No funcionaba Si no venía un chabón A hacerte el puente No lo arrancás Ni en pedo Yo pensé que si o si Tenía que ser con eso Y alguien me dijo Tipo No No Es bancar un rato Que por ahí recompone Ahora bancan más Claro Fui a trabajar con un zapato En un pie Y una zapatilla blanca En el otro No Ah boluda Eso como puede ser Quemado Pero como llegás al trabajo Es mucho tiempo Caminando Además la sensación De un zapato Y una zapatilla Es increíble Es como caminar A ver ustedes Se cayó YouTube Dicen Este chico No es ni boludo Ni colgado Lo que le falta Es una riñonera Como hice con mi pareja Que perdía todo Le regalé una riñonera Chao problema Porque en vez de tener Más cosas en el bolsillo Las tiene siempre ahí Ya si se olvida La riñonera Bueno Boludo Colgado Y un montón de Calificativos más Te veo como un chico Te veo como un chico Tuve mi etapa de riñonera Tuve mi etapa de riñonera La tengo ahí La perdiste Tuve mi etapa de riñonera También Y que pasó Y ahí está O por qué no lo actualizamos Un poco más Chico Morral Morral Chico Morral Más canchero Más canchero Más actual Yo a Gaspi lo veo más De la mochila igual Más o mochila O riñonera Que Morral Morralcito Morral no lo veo tanto ¿Va la riñonera acá? No Se te cae el pito Se te cae el pito Para mí es canchero Relatando Es verdad que hace poco Fui a un evento De los 80 Y estábamos todos Con la riñonera Que boludos Pero para mí Tiene un look Que está lindo Pero hoy se usa Que se usa Cruzada Un montón ¿Cómo? O sea Tenés que como Luquearla Luquearla mucho Para que te quede canchero Una riñonera ahí Con lo cómoda Que es tenerla Acá En el dorso Pero acá también Es el bulto más grande De tu vida Para eso es tener Un tercer bolsillo Esto es tener Como una mochilita portátil Claro Pero las mujeres Que no usamos tanto Los bolsillos como ustedes De poner cosas Claro Entonces caminar Y tener Yo tipo abro O acá en el costadito Te queda cómodo Para sacar cositas Claro ¿Y la cartera No es más cómoda? Tipo el carterón A ver Depende cuál No todas las carteras Son cómodas Hay veces que llevas Un carterón Que es re canchero ¿Te acuerdas? Me acuerdo siempre Cuando el día que salimos Que estábamos con lo del blazer En Pinamar Y de repente Yo ya estaba luqueada divina Y agarro una cartera de playa Y le digo Te está cagando el outfit No Es horrible la cartera El sentido era el mismo El sentido era el mismo Y estábamos tan Que ya Lo que nos decía el otro Nos importaba mucho Que hizo Te queda horrible Ok Se puso el teléfono En la cabeza Pero es verdad Que te cambia un outfit Bueno Gaspu Puede ser una opción Puede ser una opción Ahí revivió YouTube Revivió YouTube A los que quieran Pueden volver Es de quemado O es de boludo Mándanos tu audio 1154-7406-68 Hoy tenemos un programón Invitados Charlitas de todo Así que dale Vamos con esta Hola chicos Buen día Para mí Es de quemado Porque A mí me pasa lo mismo Y encima Es como que Dejé la llave En algún lugar De la casa Cuando llego Y después Automáticamente La ando buscando Por todos lados Porque me olvidé Donde la apoyé O sea Es de colgado Colgado Quemado Y boludo también Ella es colgada Ella va por la vida ¿Sabés cómo me imagino así? No, no Es fumada Sí, sí En su audio Caminando Ella se dio Su primera dos secas De la mañana Sí, sí Pero viste que igual Hay colgadez natural Mucha gente que es colgada Que parece medio fumada Y es tipo la vida ¿Vos sabés que yo sé Por qué para mí Uno es colgado? ¿Por qué? Porque está pensando En cosas que No debería estar pensando En este momento Sí Como que está en otras cosas ¿Me entendés? Y no está presente A mí me pasaba mucho De olvidarme todo De no acordarme Me pasó mucho Con la memoria ¿Viste? Tipo yo lo hablaba Con mi psicólogo Y le decía Che, ¿sabés que no me acuerdo De las cosas? Que ya pasa todo un día Y no me acuerdo Qué hice No me acuerdo Qué charlé con la gente No me acuerdo Los fines de semana Con mi familia Y me dice Manu, vos no estás acá Estás pensando Estás muy mental Estás muy En lo que tenés que hacer después En lo que Y claro Recoincido ¿Sabés cuando lo siento eso, Manu? Cuando hablas por teléfono Con alguien Y sentís del otro lado O lo hacés vos Que estás haciendo mil cosas Sí Que el otro está tipo Eh 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 Dale, perfecto Y vos decís ¿Por qué hubo tanta pausa En cada? Claro, porque vos ¿Por qué dale perfecto Cuando ni siquiera La escuchaste en realidad? No, ni hablar de que Muchas veces estás haciendo Otra cosa Total Estás haciendo otra cosa O pensando en otras cosas Mientras hablás algo rutinario O sea Entonces digo Quizá lo que pasó Que Gaspo dijo Perdí los ojos Estoy en la casa del ojo Me quiero la mierda Mañana me estoy levantando A las 7 A las 6 de la mañana La concha de la logra Tengo que Más llego a casa Y está todo desordenado La puta madre Ni cené Bueno, me voy a dormir Porque si no yo Y ni agarró los cerpos Las llaves ¿Me entendés? Porque no tenés tiempo Para pensar Es otra arista Porque uno suele pensar Que el colgado En realidad está pensando Con un mono Con dos platillos Así Y además sería alguien Que está sobrepensando Demasiado Muy bueno eso Podés ser colgado Por sobrepensar Sí Porque no tenés tiempo De pensar De anticiparte Tanto a los problemas El colgado Sobrepiensa Estoy seguro El colgado muchas veces Sobrepiensa Es verdad Recontra Coincido Ayer estaba hablando Con Guido De un podcast Muy bueno Que habla de la Con Guido Coralo De la cantidad De cosas Nos preocupamos Un montón de cosas Que nunca van a ocurrir Nos preocupan cosas Que no van a ocurrir La vida misma La vida misma Y vivimos La ansiedad misma Vivimos como Sacando conclusiones Preocupados Y sacando conclusiones Por lo que vaya a pasar Por lo que pueda ocurrir Sí Por lo que probablemente Pase cuando Y la mayoría De esas preocupaciones Si te pones a pensar Después no ocurren Total ¿Vos decís loco Dediqué el 70% De mi tiempo De mi preocupación De mi calidad de tiempo De tu energía A preocuparme por cosas Que no iban a ocurrir Yo hago mucho trabajo Mental de decir No te adelantes Mica No en vivo Porque en vivo No lo logro Pero en mis cosas Tipo Che En septiembre Que tengo esto ¿Cómo voy a hacer Para acomodarme Con Balta Con esto Y después nunca ocurrió Y yo estuve tres meses Haciendo mi mala sangre Hago mucho trabajo mental De decir Para Cuando llegue ese momento Como problemas del futuro No te adelantes Porque después La mitad de las cosas No suceden así Total Como que hay que Más casi siempre Las hipótesis que sacamos De sobrepensar No nos sirve de un choto Nada Solo de Ok cuando me esté pasando Este estrés Por todo lo que tengo que hacer Voy a hacer esto 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 Después no lo terminás haciendo No y por ahí El estrés que pensabas Que ibas a tener No lo tenés Claro Tengo 73 cosas Tengo 73 cosas en el día Como llego de acá Y por ahí Una reunión se te terminó Antes Llegaste perfecto Y una cosa Llegó a la otra Sí Los días Los días pesados También Yo la paso peor El día anterior Que el propio día Total Como que digo Uy no El día que tengo mañana Y al otro día Llega la noche Y digo Ah No fue tan grave No fue tan grave Sí total Está lleno de eso Sí A ver Ustedes del otro lado Buen día loquitos Yo he ido a comprar Al chino en bici Y me he vuelto caminando Bien Y me envío la bici ahí Me encanta Y después nada Por suerte mi barrio Es dentro de todo tranquilo Y volví con mi mejor Cara de pelotudo A buscar la bici Y nada Había gente en la puerta Ririéndose Claramente Me pasó el otro día Me lo voy a hacer Lo de Camilo Urbán Porque hicimos previa Allá para ir a la polenta Fui en auto Nos fuimos en Uber Te olvidaste Me olvidé que tenía el auto Me quedó ahí Vivo en la concha de la lora encima El otro día sin el auto Y decía Nomás con noción ¿Cuándo te dist? Ah ¿Al otro día no te acordabas? ¿Al otro día no te acordabas? A mí me ha pasado muchas veces Que me pasa así Que bajar por ahí a la coche Y le digo ¿Te choreo el auto? Y tenía que decir El auto Y digo Y así es un recopilado De decir ayer Igual esos dos segundos Viste Pensá lo peor Te chorearon el auto Te chorearon el auto Paren Y cuando vas a algún lugar Y lo estacionás Y realmente no sabés Donde le pasaste Y empezás a estacionamientos O lugares Y decís ¿Cómo salgo de esto? Puedo no encontrarlo Nunca más en mi vida Tenés que esperar Que se vayan todos los autos Y quede el tuyo solo Y empezás a hacer así Me pasa ¿Sabés cuándo? Cuando llego apurado a algún lugar Buscala Llego apurado a algún lugar Y como que bajo rápido Estaciono y bajo Ponele Estás yendo al cine O a una reunión O lo que sea Estacionás y bajás Claro Ahí no estás registrando Si en tercer subsuelo Segundo subsuelo Si sector P Sector elefante Sector chimengüenche Yo siempre saco una foto Eso es lo que me dice mi papá Hay que anotar todo Yo soy el de Memento Mi papá me dice Sacá una foto Me anoto todo Chico, les digo una data A ver la datita Con Ah, se pintaba un chivo Acá Tipo en Maps Del celular De iPhone ¿Viste? De la aplicación directamente Cuando vos estacionaste Dice dónde dejaste estacionado El auto Solo Me estás jodiendo Pero en la calle Pero en un estacionamiento No te sirve eso Claro En el shopping no Te deja el lugar marcado Pará, pará, pará Chiquito Repetime de nuevo A ver, despacito Para la nona Repetime de nuevo En el Google Maps No, en la app Mapas No en la app Mapas Hablen de uno Primero explícale Cuál es la app Obvio que lo tengo Pero evidentemente Modo cine Google Maps ¿Y acá? Claro, yo uso mucho El Google Maps Ahí va Ahí está Tipo Buscá Donde buscarías Un lugar Autoestacionado Autoestacionado Me desmalo Pero eso es Google Maps Mica Mica, estás en una Dije mapa del celular A ver, Bob Qué boludo No sabía esto Yo chicos También hace no mucho Gap Yo soy de tu rama La Bob Y Hotmail Franchilla Y entran en cortocircuito Me alegra saber que hay otro Yo soy otro como vos Yo a Gap Hace tres meses Pensé que me habían robado el auto Fui a denunciarlo a la comisaría Volví a la comisaría Y lo encontré No Ahí sí te volviste a la comisaría Pero dónde La cara ¿Y cómo marco estacionamiento? Me estás jodiendo No sé Pero contá bien Señor oficial Al final era mentira ¿No lo encontraste? No, le mostré la app Pero de ahí Me dijo Mi abuela Me abrió mapas Y le digo ¿Y ahora? Igual justo en este caso Lo dejaste en el mismo bar Donde estás ahora Claro Claro Eso pasa Ah, si no te aparece Mirá Sí, sí, debería aparecer Pero para cómo es eso, Manu ¿Qué pasó? Mirá Yo siempre, tipo Confío mucho En esta aplicación que tengo Que cuando yo ando colgado Quizá no me acuerdo Donde dejé el auto Y yo siempre Hay tres lugares Donde lo estaciono Virrey Arredondo Atrás O Virrey del Pino Ok, en algún Virrey En esas tres Virrey Carlito Bianchi Son las tres, viste Las tres donde estacionás En uno no estaba En otro no estaba En otro no estaba Yo empiezo a decir Ok ¿Dónde está? Agarro así Miro el celular El celular me marcaba En la primera que me había fijado Me pongo a ver Y había vidrios rotos No En la vereda O sea, dije Justo donde yo me acordaba Que había estado lleno de auto Viste cuando la historia Se te da Toda para La concha de la lora Sí, sí, para frashearla Pregunto, viste Pregunto si quizá Me lo había llevado la grúa Llamo a todos los A todos los que acarrean La patente de mi auto No estaba en ningún Coso de acarreo Claro El corazón me empezó Fui a la comisaría A denunciarlo Voy a la comisaría Me tienen postrado Dos horas Al pedo Ay no, bueno, qué paja Y también, claro La rutina habitual de la comisaría Fue un día laboral Ah, ok Voy y hago la denuncia ¿Saben qué? Cuando estoy volviendo Una señal me dice Está Vos búscalo Era un oficial de policía La señal No, no, no Estaba volviendo En el auto de aplicación Y dije Está Fíjate Donde nunca Te fijaste Empiezo Pum Caminar, caminar Caminar, caminar Caminar En una cuadra Digo No 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 es la negrita No es la negrita Tiro Tiro llave Pip, pip No I'm walking on sunshine Y volviste a la policía Pero la policía Pegó un llamado Dije No me la No me hagan boludo Chicos, era joda Mentira No, le dije Chicos, por favor Ven la de baja Ven la de baja Por favor No, tiene que volver Por favor Me dice Bueno, vemos qué podemos hacer Y me la dieron de baja Menos mal Imaginate Le agarrás tu auto Y decís Uy, lo encontré Buenísimo Hacés una cuadra La policía No, bueno Si yo no No me la dan de baja Quizá El otro día le pasó Escuchá esto Le pasó al marido De una amiga ¿Qué? ¿Dariz Clarin? No, no, no ¿Carilla Bicolin? Sí Era muy fácil Era muy fácil Fue a comprar No sé si lo puedo contar La voy a contar igual Fue a comprar un helado Ok, me escuchan Situación Compró un helado Para su hija Normalidad total Deja el auto En doble fila Se queda Tipo al lado El auto Esperando el helado Un toquecito Un toque Hasta que llegue el helado Ocho patrulleros Lo rodean No Lo empiezan tipo A apuntar Y a apresar ¿Él con la hija? No, no La hija no estaba Él fue a comprar el helado Para la hija No El helado más heavy De su vida Lo fue tipo Lo agarraron así Contra el cap Pará Puta madre Está re bueno ¿Cuántas veces te dijimos Que el pistacho acá no se pide? Quirotos al whisky Nunca lo pide nadie Boludo O sea Un vecino había llamado Evidentemente Se había asustado Por la presencia de él Ahí con el auto Y parece que No sé si Creen que por ahí Bebía alguien importante En esa cuadra Importante Entre comillas Pero igual la policía ¿Cómo lo bata? Alguien con mucho poder Yo para mí te orizo Con el tenis Te pedí datos al whisky Y vos es un violín ¿Qué? Crema del cielo y qué Crema del cielo y qué Corro ¿O más ocho? ¿Un helado? No, no, no Una locura No, no, no No, no, no ¿Pero qué pasa eso De que un vecino se asuste Y de repente tipo Imaginate que Estábamos especulando Imaginate que ahí vive un juez ¿Entendés? Está bien El chabón llama Directo a la policía Hay un raro en mi casa No sé qué Los tipos sobreactúan Claro En cinco minutos Se dieron cuenta Que no era un ladrón Pobre Pablo Pobre Pero no sé Se pegó el cagazo de su vida Esos julepes te Viste Y encima si te agarró Ahí de ese Te pegaste al viaje de tu vida Le hicieron un Se te rodean ocho patrulleros Sí Acá Manu Donamari dice Capaz era por los cuatro Kilo de merca Que tenía el baúl Bueno, puede ser También, tranquilamente A ver, ¿es de quemado O es de boludo? Ustedes Manu, caridad canadera Buen día chicos ¿Cómo están? A mí también me gustaría saber Cualquier diferencia Entre quemado o boludo Porque me pasó el otro día Que me estaban ebulizando Puse la solución fisiológica Estuve dos, tres minutos Y dije Esto está raro No, no Miró Y no era solución fisiológica No, que metió Sino que era alcohol No No Chicos Nada, a mí también me gustaría Saber la diferencia Si soy colgada O si soy boluda Debe ser re peligroso eso ¿Y qué te pasa Si te pones No sé Por ahí se Si te ponés gin tonic No, la libro de Fernet Sí, sí Salí fumado y borracho Al mismo tiempo Qué lindo, boludo Pero debe ser peligroso Aspirar alcohol evaporado Totalmente Debe ser No sé Desconozco Para mí te da cuenta el toque Pongámoslo a prueba Pero digamos el nebulizado Aparte, el alcohol tiene La nebulización Te la metés acá Y la solución fisiológica No tiene olor Es como que aspirás vapor El alcohol debe tener Como un dejo de olor fuerte No, boludo Qué loco Y para mí hubo algo Terapéutico de evasión Le gustó el alcohol Y ahora se prendió ahí Ustedes, uno más Hola chicos A mí me pasó un día Que fui a tomar un café Y me levanté y me fui Y no pagué No A los 20, 15 minutos Volví Y le dije al mozo Disculpame Yo me fui sin pagar Y el mozo Me dice Ah, se quería morir Porque obviamente Le iban a quedar a pedo Seguramente Pero bueno Oye, volví y le pagué Pero estaba quemadísima Ese día estaba quemadísima Nunca me había pasado algo así Sentí mucha vergüenza Te fue a pasar Igual bien que volviste ¿Hasta qué punto vuelven? O sea, ya está Se la mandaron No, yo vuelvo Depende cuánto tiempo tenga Y cuán cerca esté O sea, te tomaste un café Sin colegiales Te volviste Te diste cuenta Que Diego Leuco Te conocen como que Te fuiste sin pagar Es que por eso vuelvo No, vuelvo Claro Por eso vuelvo Ahora, si estás en tu casa Yo llego a mi casa Zona Norte Y estoy en colegio Vale subir una historia Vale subir una historia Y contarlo Tipo, blanquearlo Como de tipo Por ahí volver al otro día Eso no pasa nada Bueno, eso está bien Un saludo y unas disculpas A mis amigos de A mis amigos de Arroba lo de Juan Sí, sí Y después se le hace publicidad No Muchísimo café Ahí llamás y decís Che, me fui Me olvidé de pagarte Te transfiero Claro ¿Le estás devolviendo una publicidad? Che, me acabo de tomar Un coso en este lugar Que aparte de ser espectacular No te cobro Aparte de ser espectacular No te cobran Son bastante Es bastante Distraídos los mozos No, yo he vuelto Un par de veces No, y también con Me pasó hace poco En una gomería Que me cambiaron la goma Y Ah, me tiraron Mirá No, bueno Puede ser Y era solo en efectivo Era solo en efectivo Y me faltaban ponerle No sé, como decirte Dos lucas Y no tenía No tenía Hubiese venido bien Mi cajero portátil Tu cajero portátil Y le digo Bueno, paso Paso en un rato Y te las traigo Sí, sí Me dijo el chabón Y yo creo que no me creyó Y volví como a las seis horas Porque me fui a laburar Y volví Y cuando volvía de pasar Y el tipo no podía creer Que había vuelto Ay, no Yo pensé que no ibas a volver Como, eh, amigo No puedo creer que volviste Sí ¿Cómo no había volví a volver? ¿Cómo no había volví a volver? En el día Volvés cuando lo vas a retirar Yo a mí me ha pasado De dejar Ponele Che, no tengo plata Perdón Y no era cargar nafta Porque ahora es un montón de guita Cargar nafta es un departamento No, no, no Pero era algo así Y me acuerdo Una vez Ponele dejé mi reloj En parte de pago Como garantía Prometo que vuelvo, ¿entendés? Tipo garantía Garantía El DNI salía mucho en una época Sí Dejame el DNI Si sos un forro Sí, el DNI te chupabó Si ahora lo sacás en un toque Andás tirando DNI por ahí Pero la paja de hacer el trámite Vuelvo y lo pago No, y que otra persona Tengo tu Perdón Pero si está aquí Estuvo un mes sin DNI Pero vos viste La historia de ese Markovich Que tenía 50 vidas, boludo Claro Si justo le queda el DNI A un tío que es un tráfugo Si el DNI no te importa El reloj Ponele No era un reloj Peguita Pero era algo que Por eso Mi reloj, ¿entendés? Como que no lo iba a dejar ni en peda No era por la plata Un reloj de Vos después le decís Este reloj tenía valor afectivo Era de mi abuela Mentira Pero aparte si no volvías Le servía ¿Cómo vas, Parol? No, que si no volvías El reloj le sirve a la persona Aparte, claro El DNI No le sirve nada No, pero te ubica, boludo Te busca el nombre El documento Sí Guarda con el DNI Guarda con el DNI, ¿eh? Yo hubiera vendido el reloj Dice por acá Que yo hubiera vendido el reloj Dice por acá uno Uno dice Yo lo hubiera vendido Uno más, a ver Ustedes son mala gente Buen día chicos ¿Cómo andan? Para mí la diferencia Entre quemado y boludo Es que el quemado Hace cosas totalmente irracionales Bien Y el boludo quizás Puede pifiar Dentro de lo racional Me gusta Coincido plenamente Hacia el costado De un lado o del otro Me gusta Por ejemplo Hace una vez estaba tan quemado Que intenté abrir la puerta Con el control remoto De la televisión Como querido Prenderla o apagarla Hermoso Como si fuese a desaparecer Eso es quemado Hermoso Es verdad Para mí es Va mucho más allá Del límite De lo racional Es verdad Son cosas irracionales Totalmente cierto El boludo se puede Digo Olvidar de un cumpleaños Se puede Pero no querés apagar la puerta Con el control remoto Totalmente Bueno mucha gente poniendo Que pone la de crédito En el bondi Tipo la sube Pero eso es más normal Es una tarjeta Parecida a la otra Pero querer apagar una puerta O la que les pasa mucho ¿No les pasa que a veces Tanto tiempo con pantalla touch Y de golpe están en la compu Que no es touch Y hacen así como que Quieren tocar algo No, ese ya es el abuelo En el neto muy bien ¿Tocás algo? Ahí no ¿No les pasa nunca eso? A mí me pasa con el GPS En el auto ¿Con qué? Que a veces quiero tocar En el GPS en el auto Y digo ¿Qué haces señora? Y me está viendo Estoy Dale Esa cosa viste Que haces cuando Para disimular Mirás por el costado De la ventana Y hay dos nenes Catorce tipo ¿Qué haces? ¿Qué haces esta vieja pelotuda? ¿Qué haces esta vieja conchuda? Bien Che No, nunca me pasó Nunca me pasó Nunca me pasó Nunca me pasó Mátense Me dejaron solari Che Le mandamos un beso a Tati Que estaba con un temita familiar Por eso no vino hoy Le mandamos un beso a Tatinia Que ya la vamos a tener pronto Entre nosotros Beso a Tati y a toda su flía Que la queremos un montón ¿Hacemos efemérides sin Tati? ¿Hacemos efemérides en ausencia? ¿Con Anjo? ¿El Turri? Me gustaría que hagan una y una Un ping-pong Un ping-pong Como vieron que en la radio En la radio M Se leen las noticias cada media hora Y leen de a dos los locutores Claro Hacen un título y un título Un título y un título Messi Vamos a hacer efemérides Igualmente con la presencia La presentación del trineo Dale, perfecto Dale Música maestro, vamos Bueno, hoy 26 de marzo Es el día del Mercosur Mirá En ocasión de recordar La firma del Tratado de Asunción Del año 1991 Ah, mirá Es bastante reciente El Mercosur Sí, claro Pensé que tenía más antigüedad El Mercado Común del Sur El Mercosur Exactamente Pero, por ejemplo El Mercosur No incluye a A un montón de países A un montón de países de Sudamérica No, correcto Por ejemplo Son algunos nada más No Colombia tampoco No, Colombia no está Están Chile, Argentina Perú, Uruguay Uruguay Sí, y creo que hasta Son los países a los que podés viajar Únicamente con DNI Con DNI Correcto Correcto Con el DNI del Mercosur Sí, sí, sí Correcto Muy bien Y hoy hablamos mucho del DNI Hoy hablamos mucho de qué? Del DNI Del DNI Es verdad Excelente Acufanía Acufanía Mini acufanía Mini acufanía Hoy sí o sí hay que viajar por el Mercosur A ver, ¿qué más? Bueno, hoy también se celebra El Día Mundial De la Concientización De la Epilepsia Con el fin de educar Sobre esta enfermedad cerebral Que afecta a millones de personas De todas las edades Alrededor del mundo Muy bien Qué importante eso, eh La verdad que Es muy importante Es importante Yo he tenido compañeros En secundario Que descubrieron Que tenían epilepsia Justamente transitándola Te puede agarrar Te puede dar cuenta de grande Sí, sí, sí Y hay cosas que No sé Las luces les hacen muy mal Viste los Y es muy importante Las luces estroboscópicas Es muy importante saber Cómo actuar En caso de que alguien Tenga un Claro Porque puede ser muy peligroso Para la persona Que lo está sufriendo Sacarle la lengua Sacarle para que no sea la lengua Sacarle para que no sea la lengua O ponerlo de costado Ponerlo de costado Lo que pasó el otro día En el partido de fútbol De Boca Con el Tamirano Lo que pasa es que Sí, es difícil darte cuenta Si está en un ataque de pie O sea, en un momento ya sí Pero al principio Como que Actacionar Normalmente al principio Hay un pibe que jugaba En el equipo Cuando yo jugaba al fútbol Que tenía primero Una ausencia Se le llamaba Primero tenía una ausencia Y eso quiere decir que De verdad Vos no entendés qué pasa Porque como que se aísla A un costado Te quedás como que donde estoy Medio similar a cuando Los chicos más chiquitos Se van a cagar encima Que se van como que Se alejan un poco Sí, sí, sí Pero de verdad Es como comportamiento Alejarse un poquito Sí, sí De separarse del grupo Y separarse Y de verdad que no Eso que Uy, se fue a cagar Manu Manu, Manu Ya sos grande Manu Tenés que aprender Para que Manu se fue a cagar A las gradas A la oscuridad Justo a la oscuridad No lo veía Sí, ponelo Ponchalo Porque está cagando No, no, perdón Está haciendo un acting El pibe, por favor Ahí está, pobre Manu Ahí hizo la cara de Valtu Cuando se va a cagar ¿Te sabés limpiar Manu O te hay que ir a ayudarte? Uy, Manu se fue a cagar Te vas a tirar un pedito Ahí está Ahí va el turro Ahí va el turro A ayudarlo Ahí va el turro El turro Ayúdate solo No, para No, pero en serio Hay primero una ausencia Y después viene la convulsión Que es el espasmo Tremendo Es lo más impresionante Y lo que no puede pasar Es que todos se acerquen Porque es como Nada, le hace mal Claro, obvio Manu Vial le contó acá En su momento Ella tiene ataques de epilepsia Y ha contado varias veces Cómo es la experiencia El peligro de golpearse Y desmayarse En el camino Es importante poner una almohada Abajo de la cabeza Para que no se vuelva Igual lo de la lengua No, no hay que hacerlo Lo de la lengua Porque te puedes atragantar Pero no Pero no Ponerla de costado Es para eso Pero sí No es necesario Lo de la lengua Ok, o sea Puede ser hasta contraproducente Sí Sí, por eso De costado De costado es lo ideal Hay una peli Que dirigió Fabián Bielinski Protagonizó Ricardo Darín Que se llamaba El aura El aura Peliculón Véanla Que tiene que ver Con esa ausencia Previa Al ataque de epilepsia Si no me equivoco Perdón Cambio un poco El tema Siento que le va a gustar A ustedes dos Tiene la serie de Coppola Mírenla En Star Plax Diego la vio ya Diego la vio ya Yo ya la terminé también Yo no la arranqué Yo también Trinche Para mí está muy bien dirigida Yo no lo puedo creer A ver No tiene un presupuesto De la concha de la lora Pero Está muy bien La dirige No conocía tanto La historia de Coppola Que Wino Minogin está increíble Minogin es increíble Pará Y la idea Minogin es increíble La idea original Es de Connie Duprat Connie Duprat O sea que se mezclaron Lo mejor Para mí lo mejor Del último tiempo Del cine y serie En Argentina Que son Connie Duprat Y Ariel Wino No, yo posto A ver por el capítulo Y mejorable Yo no puedo creer Lo bien dirigida Que está esa serie No para de mejorar No para de mejorar Posta A usted le va a gustar A vos Sí, sí, sí Yo la tengo que ver El Trinche la tiene ahí pendiente Che, era tan así posta Era peor Tan mandado Era peor Eso es lo contable De hecho para mí Para mí la serie Está de Redulcorada está la serie Para mí Pero para Como atinflada O edulcorada ¿Qué significa? Edulcorada, suavizada Claro Ah, suavizada Hay cosas más oscuritas Que nos están contando Bueno, obvio Pero lo oscuro no Pero digo Cómo se plantaba Contra las personas enormes Quizá iba y le decía El Papa Si Diego quiere abrazar al Papa Lo abraza Y cor Sí, sí, sí Pero ese es el Diego Y es tipo el Papa ¿Me entiendes? Tremendo A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya se viene Seba Davidovsky Hoy también es el Día Mundial del Clima Para conmemorar el cambio climático Las acciones a favor del cambio climático Etcétera Muy importante esto, chicos Por favor Que todo lo que está pasando Tiene que ver con esto Sí o sí O sea, que en agosto haga calor Que en enero O sea, los mosquitos Es la invasión de Ayer volví a correr Invasión de hormigas De abejas De mariposas De mariposas otra vez Eso es malo Así lo venían Y es raro Que hayan invasiones de cosas De repente murciélagos Mariposas Algo está pasando con el clima Que se están Y somos el Amazonas De repente En Buenos Aires Somos Jumanji Total Como que para mí Dios dijo Che, ya con Argentina Ya está Le dimos el Mundial El 18-12 Lo último que hago por ustedes El Mundial Plum Y a partir de ahí Ya Arreglense Sigan solos, dijo Sí A ver, ustedes Niños Sí, no, yo estoy La gente que tiene TOC Cuando vea el plano de los cinco Está pasando como el orto ¿Viste lo que se da? Es una ayuda Para el que tiene TOC El que tiene TOC Está rondando más Sufriendo Ese triángulo Ese triangulito Quizá era el computador No, eso está bueno Porque le da como Continuidad a la Continuidad a la escenografía Si no parece que está en su casa El trinche Sí, sí Ahí está, mirá Ahora sí Ahí va Fiesta ¿Puedo hablar de algo del clima Ya que estamos en el clima? Yeah Of course Porque vieron que estamos en otoño Amigos No me digas Y llegan los días más frescos Volver a agarrar alguna mantita Algún día de lluvia Así como los que te gustan a vos Johnny Sí, me encanta eso Estornudos 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 Sí, sí Llega el otoño Y llegan las alergias Diegui Si sos de los que estornudan Con los pelos de las mascotas Como yo ahora que tengo perro Gato O por culpa de ese peluche Que quedó al lado de tu almohada Tengo algo para contarles Chicos Aerotina Aerotina es el antialérgico Más elegido por los argentinos Porque alivia los síntomas de la alergia Para que vos también puedas disfrutar del otoño Ya sabés Si estás empezando a sufrir De los síntomas de alergia Pasate por la farmacia Y pedí Aerotina Bien El antialérgico más elegido Gracias Aerotina Auspicia a los cumpleaños Aerotina Bien, bien, bien ¿Cómo va la gatita? ¿O el gatito? El gatito El gatito Maui 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 Eso no era lo que habíamos acordado No era lo que habíamos hablado ¿Sabés lo que pasó? Maui ¿Qué? Maui le íbamos a llamar a Balta No Pero con el diario del lunes Manu tiene más sentido Es el panorama más ideal Balta humano Maui gato Gero en un momento flasheó Viste Surf Moana Que se yo Dijo va Maui Menos mal que era una nena Porque le ponía tablas Bien Bien, va bien Está complicado Me está rompiendo todo el gatito Así que si querés una pareja Para todo Y está medio ahí Ayer le compré el Rascador Rascador No me dio el boquete No hizo nada con el rascador Le compré una camita Un amigo mío me dijo La camita no la usan Se tiene de todos lados Bien, Mica va re bien Con el gato la estás pegando La camita Está difícil Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí va Yo ya lo amo Maui Pero bueno Maui Cumpleaños Maui, perdón ¿Y entra el Maui? Sí, entra, entra Lo que sí no logro todavía Con ponchos tan medio ahí Como No logro todavía Viste Yo me imagino como Che, al tercer día Este va a estar tirándose arriba Le va a chupar la oreja No Bueno, pero va a caer Va a caer Va a pasar Hay una puja de intereses aún Pero ya van a O sea, o uno va a asesinar al otro O se van a llevar bien Sí, porque Poncho al principio Lo miraba como diciendo ¿Qué tipo adenso? Y ahora medio que le hace Viste, como ¿Qué tipo adenso? Yo creo que cuando Poncho Empieza a poner los límites Ahí el gato se va a avivar Y va a decir No pose tan boludo Mirá lo que es Poncho Claro Sí, yo como que no quiero que suceda Pero en un punto por ahí Tiene que suceder Que se medio Una peleita va a haber Que se lo coma Una pelea va a haber Lo que pasa es que En una pelea que a Poncho Se lo hace así Poncho no se puede comer Ni la comida balanceada O sea, es lo más bueno Poncho es muy grandote Y muy bueno Y el otro es más guachito No, pero sí se pueden Sin querer hacerse daño Como asustarse Marcar territorio No, van a jugar Van a jugar Son animales Van a ganarse risa O sea, ya si no le pasó nada Ahora con Poncho Poncho no lo va a morder ahora No, pero Poncho no muerde a nadie A mí me preocupa más Que el gato se lo coma Otro día te juro Poncho hizo como que Se paró rápido Y hizo tipo Lo de la tostadora Que pasamos acá Hizo de los bolos Hizo Se empezó a estallar Con la pareja Y yo dije Esto no es normal Acá dicen que El que pone los límites Es el gato Dicen acá Sí, sí, sí Totalmente A ver los cumpleaños Vamos Hay muchos, muchos cumpleaños hoy Rapidito entonces Vamos a empezar por El nacimiento de Héctor José Cámpora Político y odontólogo argentino Elegido presidente en 1973 ¿Odontólogo? ¿73? Sí, odontólogo en el 73 Que fue elegido Cámpora Porque Perón estaba proscripto Entonces la consigna en aquel momento Era Cámpora al gobierno Perón al poder Cámpora Solano Lima Era la fórmula presidencial que ganó También cumpliría Después, perdón Después al año Al toque vuelve Perón La famosa La famosa El famoso regreso de Perón Ezeiza Perón vuelve Ezeiza Está Ruchy El nefasto Horripilante Y repudiable y peor momento de la historia argentina La dictadura militar Que no hay que decirle proceso porque proceso le decían ellos Claro Los propios militares Proceso de reorganización nacional Proceso de reorganización nacional Continuamos Bueno, también cumpliría años Lolita Torres Mirá, la mamá de Diego Y la abuela de Ángela Mirá Qué grande Genia ella, eh Muy crack En el año 1935 nació Silvio Soldán Presentador de televisión argentina Quisiera ser un aljibe ¿Lo escucharon ese poema? ¿El poema del aljibe? No lo escuché Ay, chicos, por Dios ¿El poema del aljibe desde el Soldán ¿Nunca lo escucharon? No Ahí te lo escuché Ay, chicos, no sabes lo que es ese poema Es espectacular Siento que termina con un remate muy sexual Quiero ser un aljibe Pará, lo voy a buscar Pará, como es Quiero tomar el agua de tu aljibe Ahí te lo pasé ¿Pero qué es el texto? Sí, sí Escuchen, por favor Hace poco leímos un poema de Benedetti Sí Bueno, ahora vamos a leer este de Soldán No, de Benedetti el jugador, eh El pipa ¿Qué jugador? Ah, de Benedetto Te prometo recurrer tu geografía Y sentirte solo mía Como la parrilla Te prometo ser el custodio Menos reo Te prometo ser el custodio de tu cuerpo voluptuoso Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos Los espacios más guardados donde nadie haya llegado Borraré con mi boca tus lunares Hurgaré en todos tus lugares Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca Te prometo ser quien beba de tu aljibe Está hablando de chupar con Te prometo ser quien beba de tu aljibe Quien te mime, quien te cuide Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena Prometo invadirte en la conciencia Regalarte mi experiencia Y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza Viviré para darte mi ternura Buscaré contagiarte mi locura Lograré penetrar en la espesura de ese bosque sentinela Que a mí tanto me desvela Te prometo y te digo con certeza Si no cumplo mi promesa de la mano del eterno Que me hunde en el infierno Mirá Qué fe se tenía, ¿eh? Falta un verso, dice, me parece ¿Sí? Dice, y te juro por mi hermano que comeré ese yaguarma sin usar las manos Muy bueno el remate, no lo conocía, la versión extended Me parece que sí, me había llegado que sí Qué grande, qué poeta Silvio Soldán, ¿eh? Muy bien Tremendo, chico Gracias, Silvio Ahí está Silvio Soldán era Yo me quiero casar y usted No, ese era Galán No, Roberto Galán Antes de que sea Guido Casca era Silvio Soldán el que estaba En Feliz Domingo Feliz Domingo Domingo, guau Sí, sí, sí Y fue el que inventó el tipo El repechaje, ¿no? El tutti-frut, el repechaje, todos esos juegos de la tele Esta, cara Y también El teléfono Y también hacía una La llave Hacía otro programa que se llamaba así Grandes Valores del Tango Grandes Valores del Tango Y cuando se iba al corte decía Un corte y una quebrada Y seguimos con Grandes Valores del Tango Un corte y una quebrada Un corte y una quebrada Mirá Muy bien Un corte y una cortada podemos hacer nosotros Sí, sí, dos Dale Yendo a la casa de Soldán también Yendo a la casa de Soldán Buenísimo Buenísimo, buenísimo, Ángel Fantacular El cuarteto de Clos, ¿no? El cuarteto de Clos Querido Querido Chicos, no todos los días Podés conducir vos a vos con Ángel Te pido, por favor, dale Pero no me trata bien igual Ángel A veces ¿Qué tiene que casada? Este matrimonio, sé mi matrimonio, sé mi madre e hijo Sí, sí, sí Es una relación extraña Esta relación medio perversa me encanta Bueno, hoy cumpliría 80 años la cantante Diana Ross Mirá Hoy hice arroz Obvio que íbamos a cantar todo el tiempo Hoy hice pan arroz Yo soy Diana Ross Uh, boludo, temazo, viejo Qué temón Te imaginate ser el único tema que recuerden de tu Como que el primero que te salga ese Sí, que ni siquiera es Pero pobre porque ni siquiera es de ella Es una publicidad de arroz De armonista Total Qué grande de Diana Ross Bueno, en 1944 nació Germán Krauss Actor argentino, protagonista de Dibu Perdóname Germán Krauss ¿Es el abuelo de Dibu o el papá? El papá El papá Ay chicos, Dibu, qué buen dibujito En realidad Dibu era el dibujito, el resto eran humanos Dibu era la novela Qué buena novela ¿Quién hacía la voz de Dibu? Cecilia Una mujer Cecilia Kinkert, es una señora Bueno, la mayoría de los dibujitos de niños Los Simpsons, Bart y Lisa también son mujeres Sí, en South Park también es una mujer Sí, es que tienen mucha ductilidad para la voz caricaturizada Qué buena voz Vos no sabés ni qué carajo era Dibu, ¿no? Pensé que iba a zafar Dibu, dibujito, pequeñito Hasta ahí es lo más retro que vi Pero si te digo dibujar a Dibu O sea, sabrías ni cómo es No, chico ¿Qué te imaginás? A ver, me puedo ver cómo me lo imagino a Dibu Yo era muy chico O sea, él no existía en los planes de los padres ¿Es un animalito? No Es un humano Es un humano, una personita animada Ok ¿Es animado tipo Mafalda o animado tipo...? Puede ser tipo Mafalda Es más cercano a Mafalda, ¿cómo se llama? A Manolito A Manolito Vos decís cómo te lo imaginás y te lo mostramos Y yo me lo imagino medio peladito Ok Tipo Rugrats No, ni idea Ni idea, chico Ni idea Bueno ¿Tenemos alguna imagen de Dibu? Convengamos que la hipótesis era bastante especial, ¿no? Mirá, ahí lo tenés Ahí está Ese era Dibu Y por eso al Dibu le dicen Dibu El coloradito era Dibu Claro, al Dibu Martínez Al Dibu Martínez Le dicen Dibu por Dibu Pero ponéle la voz La voz era... El fanático de Dibu Pasa que por ahí, como es de Telefe, por ahí tenemos Quilombo La voz era espectacular La escena que no sé por qué, no me olvido Porque yo también era chiquito, o sea, no recuerdo tanto de Dibu Una... ¡Buhi! ¡Buhi! ¡Ah! ¿Ves? No sé quién es ¡Hola, Buhi! Así Chau, igual este tiene pinta de ser un dibujito muy piola, ¿eh? No, y además mezclado con humanos, boludo Claro No, no, fue... Todos humanos menos Dibu Poné una escena con Germán Krauss Poné una escena con humanos, boludo Porque si no, cree que son dibujitos nomás Yo quiero mostrar una escena que es cuando la mamá de Dibu Es el parto de la mamá de Dibu Ah, el parto Y aparte, pará, ubican la peli Había una peli, ¿no? Había dos hubo La del alfajor Dos hubo Que se lo hacen a Cluster Boyer o Cluster Boyer se lo hace a alguien Que están en un camión y se caen ¿No se acuerdan de esa escena? La de que le pone el... De la peli y pone la cara Sí Para mí igual, yo lo veía de muy chiquita Y fue tremendo enterarme que las escenas se grababan mirando a nadie Después lo ponían por edición Claro, no era real Dibu Yo pensé que Dibu estaba en la casa del teatro Ahora con... No, pero boludo, ¿sabés qué difícil hacer como actor? Habían escenas que eran como muy drama, cosas con el... No, y aparte con la... Con la que se dice la letra Es terrible Y de repente abajo tenés a Marta diciéndote Pero papá, no sé qué Siempre me pregunto eso en la grabación de Corazón de León También ¿Tenían que mirar para abajo? Claro Sí, boludo Sí, pero ahí estaba actuando, papá, igual Pero tú actuaba Arrodillaba ¿Para nada y lo achicaban o se arrodillaba de verdad? No, para abajo Para que lo miren abajo y... Por ahí se arrodillaba, no sé Pero igual acá lo peor es que al menos había actuado un actor Acá había una persona, acá era un dibujo Hablarle a nadie es tremendo Bueno, es como cuando ves en Instagram cómo se hacen las pelis o en TikTok Que ves que están peleando contra dragones Claro Y en la escena hay una pared verde Sí, están en el croma Está como la vieja del casting Bueno, chicos Pa, 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 pa Si, me metí con la voz de Grego Rosselló Si, dice Hola, pa, te extrañé mucho No era tipo Alf que había llegado Rafa, lo parieron Lo parieron Claro, eso lo parieron Mirá, mirá Mirá el parto de Diego Mirá el parto de Diego Va una cesárea tuvo en realidad Mirá, mirá No, espectacular Qué noventas, todo hermoso, eh Más adelante Sale vestido Vestido sale Escuchá la voz Cuánta bandera Nunca vieron un dibujo animado Rápido, hay que llevarlo Bueno, basta Hermoso Espectacular La idea es espectacular La idea es lisáptica Hola, Manu Nunca viste un dibujo animado La verdad que no, Diego Ay, es hermoso Estoy para que lo remastericen y lo vuelvan a poner En alguna plataforma Y mirarlo de nuevo Está, en YouTube está ¿Está en YouTube? Está todo en el canal de Telefe Qué grande Espectacular Qué lindo, Diego Un beso grande, Diego Pará, y están las películas Que Rodri Inoja Era el protagonista ¿De cuál? ¿De cuál? De las pelis de ¿En serio? ¿De Divo? Claro Si poco robó Rodri Inoja de pendejo, eh La venganza de Nasty Claro Qué bueno, grandadí Nasty era la de Alfajor O estoy flasheando ¿Era Cluster Boer, Nati? ¿O no? No me acuerdo Se llamaba Karo Ah, Karo, Karo Se llamaban al espacio Qué locura Esto era lo mejor Que había en la tele En el momento Era el top, 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 top ¿Hacía qué? ¿Trenta y pico de punto? ¿A qué hora era la tarde? ¿A las 5 de la tarde? ¿No era? Para mí era tipo 6 de la tarde Para mí era como Los Simpsons argentinos Dicen que está en la N roja Divo Ah, puede ser Me suena a lo visto Muy bueno Qué bueno que está en la N roja Tenía para ponérselo a Balta Boludo, rea A ver qué le pasa Bueno, ahí está ¿Queda algo más? Rodri, no Rodri, cosita Dios Qué espectacular, boludo Qué crack Qué genio Rodri Mirá Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Qué grande Ahí está No podemos poner más Por el copy Ya lo saben ustedes A ver, ¿aigua más cumpleaños? La dupla Turro Ledesma Seguimos en Mud90 Y nace Juan Alberto Mateico Un día como Te querés Mateico El muñeco Qué grande el muñeco Mateico A ese tampoco Sabés quién es, ¿no? No Por favor, chicos No pará, moneta Porque yo Pero pará No es tu culpa, boludo Es normal Es normal Siento como que No sé algo No te pongas mal Tenés 20, Manu Tenés 20 No te pongas mal No es tu culpa Mateico era un conductor Muy importante Que hizo muy famoso Con un programa Que se llamaba La movida del verano Donde iban muchos músicos Frente al Hermitage Frente al Hermitage Un escenario En Mar del Plata ¿Y cuál es en qué año fue? Y 90 No, en finales de los 90, sí ¿Finales? En principio de los 2000 Como mínimo Como mucho, digo Mirá Yo no era tan chica Entonces Era un mega escenario Donde iban artistas ¿Cómo no eras tan chica, gordi? Si yo nací en el 86 En el 90 No, le quiero decir Finales de los 93 No es que no era tan chica No es que no estaba Eso iba Y no tengo recuerdos Sé quién es Mateico Obvio Pero en qué año no existimos ¿93? 93 Bueno, no sé Porque si fue en los 90, 92 Sí, ponéle que sea 98 Claro, muy chiquita Sí, te acordás Claro, muy mini Otro programa que era una locura Lo que pasaba en la tele Pasaba en todo el país No, era horrible No había otra cosa que la tele Digo, masivo Masivo Estaba la radio, los diarios Pero la tele Los programas que le iban bien Hacían 40, 45 puntos No había otra cosa Cómo cambió todo Ayer me causó No había hoy streaming, plataforma 10 canales, cable Ayer me pareció tremendo Cuando entró Cris Morena Hermosa Le mando un beso La amo Cuando entró acá Dijo Estoy nerviosa Cris Estoy nerviosa El streaming No sé qué Estaba como que no entendía Viste como que Cómo cambiaron las cosas Es tremendo Para los que vivimos Tipo los 90 Esto de Mate Es tremendo Ver el cambio Cómo cambiaron las cosas Tanto Mirá, acá los Backstreet Boys Los Backstreet Boys En la movida del verano Como entreguen Esa era la escenografía Del programa, chicos Miren lo que es Un estadio Miren la gente ¿Pero qué fueron los Backstreet Boys? Eso era un programa de televisión Bueno, sí Exacto ¿Pero todos los días ahí? No, no, era una vez por semana Uy, ¿se acuerdan cuando hacían esto? Los Passos Justin Timberlake Ah, no, yo le dije desde la otra En Sync En Sync Bien, ¿hay uno más o terminamos? ¿No? ¿Lo voy a leer rápido? ¿Lo esperas? Dale ¿Cómo, cómo? Picadito, así se viene Seba a David Opsky Nace un día como hoy Steven Tyler El cantante de Errol Smith Sí También en el 89 Nació Mancuello De Independiente De Futbolista Sí, Federico Hoy es el día del hinche independiente Me parece ¿En serio? Me parece No estoy seguro Siempre tiro el dato De que hay una bandera Independiente en la luna Buen dato Datazo Y un día como hoy En el 1827 Murió Ludwig van Beethoven Beethoven Mamita Me paraliza la noticia ¿Viste? Qué bueno Cultural Excelente Qué tremendo Murió sordo Beethoven Sí, sordo y acompañado Pero no es re loco, boludo Que uno de los compositores Más importantes de la historia Haya muerto sordo Sin poder escuchar Bueno, como Borges Que terminó ciego Claro Ayer me dormí viendo una Entrevista a Borges Porque Después se lo voy a recomendar ¿Porque aburría? ¿O porque No, no Porque lo puse En YouTube En YouTube En YouTube ¿Vieja? Muy vieja Y bastante vieja Sí Señoras y señores He's back Señoras y señores Bueno, hacemos el Ha llegado Aquí A este programa Una de nuestras columnas Favoritas Señoras y señores ¿Para qué estoy haciendo un poquito de tiempo? Con ustedes No, pará, pará A partir de este momento Auspicia la siguiente columna ¿Quién? La gente amiga de Colgate Sí Colgate ¿Y saben Qué decisión tomé Para este año? Qué decisión ¿Qué decisión? Dedicarme a mi sonrisa Y por eso la voy a proteger ¿Con qué, Miku? Con Colgate Sonrisa Total Además con la promo Colgate Sonrisa Total Me puedo ganar 3 millones de pesos Y premios todos los días Sí Compras cualquier producto Colgate O Colgate Total 12 Ingresás en www.sonrisatotal.com.ar O escaneás el QR Que está acá debajo En la pantalla Para mí o para el otro lado Para el otro lado Te registrás con el código de barras Y ya estás participando De la promoción Este año Hacé como yo Y dedícate a tu sonrisa Protégela con Colgate Total 12 Vamos Gracias a la gente de Colgate Gracias Colgate Che, hablando de Colgate Tomá, Colgado Te devuelvo los Gracias Los serpos Porque soy capaz de olvidármelo Dame que se los alcance Que alguien me los alcance Soy capaz de olvidarme De devolvérselos Y ahí ya hacemos La colgada de la colgada Señoras y señores Con nosotros Nuestra columna preferida Señoras y señores Seba Gavidovsky ¿Cómo andan? Bienvenido, Seba Hola, Seba, querido Quisiendo tiempo Te vi hace poco Nos vimos hace poco Me causa mucha gracia Cruzarme a alguien En un lugar Donde no te he acostumbrado A verlo Y ambos Estuvimos como En esa escena De Los Simpsons En la que Bart y Homero Se ratean De sus respectivos lugares Y están medio confundidos Y nos vimos en Manduca En el paseo De Paseo a la Plaza Yo había terminado Y él había ajustado Al teatro Se podrían haber encontrado En una sinagoga Pero Podrían haber sido Y yo digo ¿Es Seba? Y él me dijo ¿Es Trinche? Y él nos salió así El Out of Context ¿Figieron demencia o se saludaban? No Nos saludamos Nos saludamos Yo soy muy de fingir demencia No Con Seba no podría hacerlo No, no, no Pero fue una cosa como Ok, qué raro No hay un micrófono acá ¿Qué está pasando? Dejemos hablar hoy Seba le dijiste Sí, sí, sí Pero bueno Ahí nos vimos con el Trinche Pero nos hemos visto Bien Bienvenido Seba Querido Nos encanta cuando venís Traes siempre temas muy interesantes Y lo contás muy lindo Gracias Diego Hoy Es un tema que Creo que toca A casi todo el mundo Que está del otro lado Es muy universal Lo que vas a contar Sí A ver Hay algo que está pasando Y yo te lo titularía así Es Se está llenando De publicidad Iba a decir falopa Sí Decidlo Falopa Falopa engañosa Mentirosa Apuntado sobre todo Para jóvenes Entre 16 Vamos a decir 15 14 A 24 25 Para hacerte rico Rápido Para hacerte rico En dos clics Aparecen De hecho Venía pensando Ayer hablábamos Con Ange Che Quiero hacer algo Como buscan Laburo La generación Z Que son estos Que nacieron entre el 95 Y el 2010 Estos Estos Casi como casos Casos de éxito De pibe De 19 años Diciendo Hace 6 meses Mi vida Era otra cosa Y de repente Descubrí esto Dejé la universidad Y ahora Y ahora Gano 4 mil dólares Por mes 4 mil dólares Cada 15 días 5 Un palo por año Digo Cosas así Como si fueran casos de éxito Con números irrisorios Con números que son Por supuesto Muy llamativos Demasiado Demasiado De hecho traje algunas ¿Sabes a lo que me suena esto Seba? A las pirámides Esas que Está bien Estafa piramidal Medio la estafa piramidal Que de repente Era como Si entrás Vos sabés que Es cierto Yo vengo pensando mucho Si es una estafa piramidal o no Porque tiene como Un formato diferente ¿En qué sentido? Vos en la estafa piramidal Era Que se yo Pones una guita Para entrar Que supuestamente Va a servir para algo Y de repente Vas metiendo como Gente abajo en la pirámide Que va como Trabajando para vos Invirtiendo Poniendo plata Y la leal que gana Siempre es el que está arriba De la pirámide Claro Y supuestamente Los de abajo trabajan Y vos por no hacer nada Ganas plata Y cuando dejan de entrar Ahí se cae toda la pirámide Porque evidentemente Se financia con los nuevos Que ingresan Y además La tasa de crecimiento Esa pirámide Es demasiado grande Entonces vos tenés que traer a dos Y a su vez a dos Y a su vez a dos Claro Al paso ocho Ya necesitas como Dos millones de personas Exacto Y muchas veces Claro porque El crecimiento Perdón Seba Pero cuando Los crecimientos que son exponenciales Cuando vos multiplicás Primero por dos Después por dos Después por dos Tenés números normales Pero al toque El número crece Para la mierda Entonces muchas veces pasó De esquemas piramidales En pueblos O en ciudades chiquitas Que al día 10 Ya había más gente adentro Que en la ciudad Bueno me pasó Porque uno Entonces ahí explota todo Descubrir una Que llamaba ganancias deportivas En su momento Que en San Rafael Por ejemplo Mendoza Explotó Nadie quería decir nada Porque explotaba Y se caía todo el pueblo Hay gente que había hecho Entrar amigos de amigos Etcétera Claro ¿Por qué digo que esto es diferente? ¿O qué tiene matiz diferente? Porque acá lo que ofrecen Supuestamente son cursos Para hacerte millonario Entonces A ver No estoy No estoy diciendo Que no sea una estafa Porque la promesa Es demasiado grande Y para mí Gran parte de la estafa Se explica Cuando la expectativa Es demasiado grande Entonces vos le decís Te vas a hacer rico con esto ¿Es una estafa? Y sí Porque no todos van a poder ser ricos Evidentemente Entonces hay algo De la promesa Grande Que hace que eso termine Siendo una estafa Por eso En este caso Lo que dicen es Te vendemos este curso Para hacerte Para trabajar ¿Qué sé yo? Para hacerte trader Ponele Que son esos que compran Y venden cosas En los mercados bursátiles Y que ven las acciones Entonces con esto Te vas a hacer rico Otros son Para trabajar En comercio electrónico Esta posición está muy demandada Vas a ganar 5 mil dólares por mes Bueno Escuchen los casos Yo traje casos De publicidades No los vamos a mostrar No los vamos a poner la cara Porque son chicos Y en algunos casos No sé si son menores No tengo idea Pero todos los ubicamos Todos ubicamos el contenido Yo creo que a todos Los que usan TikTok Sobre todo Les está pareciendo Perman Yo justo ayer Hice un video Es espectacular Es muy bueno Pero porque también A mí el tema Me reinterpela Porque hay algo que es verdad Que es gracioso Hoy es hora de hacer plata Es ridículamente gracioso Y me ponía a pensar mucho En esto que decías vos De la diferencia con el Ponzi Porque algo que yo pienso Es que esto es un poco La tecnología se nos está yendo De las manos Y la gente la usa para el mal Claro Pero antes En mi caso Era Yo salí del secundario En el 2015 Terminé el secundario del 2015 En 2016 A tres o cuatro personas Nos pasaba que Nos llamaba a un ex compañero Del secundario Con el que no teníamos Ningún tipo de relación Y decía Che, ¿sabés que arranqué Un emprendimiento? Y nada, te lo quería comentar Me está yendo muy muy bien Nos tenemos que juntar En persona Nos tenemos que juntar En persona Y qué te quería hacer Él se metió en Herbalife En alguna de esas También En Amway Para venderte En un Ponzi Y eso era lo que estaba de moda Era como Che, como el mejor Y te decían siempre Me encantaba El número era Facebook factura 24 palos 24 palos verdes Yo en esta empresa Facturé Y te decían un número Era el doble Y yo decía Flaco, se está cortando el llamado No tiene mucho sentido Es lo que me está diciendo Pero que ahora Con la tecnología Justamente es Se abrir la posibilidad Para que estas Estafas Ya trasciendan Y las pueda hacer cualquiera Totalmente Y de hecho Los cursos los ofrecen Porque hay como plantillas Incluso para ofrecer esos cursos Que son todos iguales Escuchá Podemos escucharlo, Ange Estas publicidades No son publicidades Son reels O videos Que aparecen en TikTok Donde a todos Les está apareciendo Esto Realmente hay como Una proliferación masiva Hay un fenómeno Como que viene De otras partes del mundo Claramente Estaba viendo En España Por ejemplo Fue muy fuerte El año pasado Es decir Hay fenómenos Que se repiten Con diferentes formatos Pero que vienen Como oleadas Bueno Ahora llegó la oleada De hacete rico rápido Sobre todo para jóvenes A ver ¿Podemos escuchar alguno? A ver Son todos parecidos Actualmente estoy viviendo en Dubai Y tengo un negocio Que factura más de 100.000 dólares al mes Pero nueve meses atrás Mi realidad era totalmente distinta Estaba manejando la universidad Para iniciarme justamente En este mundo digital Y aprender la habilidad Que actualmente es más demanda En este mercado Saber crear y escalar negocios online Dos semanas después Había podido ganar Es menos 2.000 dólares Y a los tres meses Ya había logrado llevar Este negocio A los 30.000 dólares al mes Y antes de que te asustes Dejame decirte Que este video Es totalmente gratuito Que si te quedas hasta el final Te dejaré el guión exacto Que utilicé en un principio Para cerrar clientes De hasta 4.000 dólares En este momento El negocio Oye facturarme De 100.000 dólares De facturación El último mes Y más allá de eso Hace ya varios meses Tengo la posibilidad De decir Que soy libre demográficamente Y de poder vivir Desde cualquier parte del mundo Pero lo que más feliz Me hace actualmente Bueno, este es uno Soy libre demográficamente No, no, no La cortina motivacional Probablemente Sí, sí, sí Como la música Haya imagen de archivo De un edificio De un palacio en Dubai ¿Viste? 30.000 dólares Por mes Gana más que el presidente ¿El tibet qué te vende? ¿El tibet qué te vende Aprender a vender? Exactamente Esos son los cursos De libertad financiera Son cursos que salen En general A ver, en general digo Porque hay que tomar Una generalidad Pero más o menos 500 dólares Que supuestamente Te garantizan Que después vas a ganar Esa cantidad 4.000 Pero Seba ¿Este chico es un estafador? Ponele O simplemente Es una buena pregunta Está justo en el límite, ¿no? Entre un chanta total ¿Qué pasa? Yo voy y le digo Bueno, dale ¿Cómo? ¿Es mentira lo que dice? Eso es lo que no termino de O puede ser que él también O sea, que no sepa Está bien, pero le entran Esos 30.000 Pero suponete Para, a ver Está muy buena la pregunta Está excelente Porque la vengo pensando Antes, o sea, también Yo te hago esta pregunta Si el tipo te dice Yo te voy a vender un curso Para que vos aprendas A vender acciones En Wall Street ¿No? Sí O vender acciones En tu teléfono Y ganar plata Y el tipo efectivamente Te da un curso de trader Te dice ¿Qué es vender? ¿Qué es comprar? Te dice Y vos no te haces rico Sí Bueno Ahí es muy difícil Plantear una estafa Porque el producto Que él te vende Es intangible Una clase Lo que pasa es que Él te está garantizando Ser rico Y ahí es donde Entra la publicidad Engañosa Porque ahí entra la parte También de Esta parte Que nos pasa mucho En internet Más allá de los cursos Y de la gente Que van a guita Cuando vemos a alguien De vacaciones Y decimos Pucha, che Que estoy haciendo mal Para no estar ahí En la playa Lo que fuera Como esta cosa Que genera Una especie Que está estudiado De hecho Que genera Un tipo de Angustia Depresión Etcétera Por ver lo que El otro está logrando Y vos no En las redes Y esto Es como Una esfera Más de esa área De decir Che loco Me estoy perdiendo de algo Y es muy tentador Porque como Como pibe de 15 años Decís Todo lo que envidio Lo que admiro Y lo que quiero tener Lo puedo tener re fácil Total Escuchemos otro Podemos poner otro A ver si Tengo otro por ahí Porque son todos O sea Similares Son todos similares Pasemos uno Y después pasemos al otro Así cortito Como para que se entienda Porque es Hay un modus operandi Es un modus operandi Claro A ver Mira a ver Hola normal Eso podría ser Que ese no tuvo Final feliz Ese no tuvo final feliz Pero también Venía robando con eso A ver Me parece Nos bajaron Nos bajaron Nos están censurando En vivo En vivo Algo que te quería decir Sebas Que lo que me parece También importante Es que un poco Nosotros lo escuchamos Nos reímos Nos parece una boludez Pero no hay que Juzgar para nada Porque No Porque esto es parte De un problema Que es Que es Generacional también Porque Le hablan a la generación Que no va a tener Una casa propia A la generación Que Tengo muchos datos Que no va a poder Independizarse También hay algo Una cuestión Me animo a decir De género Porque no sé Si las chicas Caen en esto Un adolescente Capaz siendo que son Más para varones Hay otros cursos Más apuntados a madres Madres frustradas Hay como targets Viste Diferentes ¿Qué sería Madres frustradas? Bueno en su momento El telar de la abundancia Fue un ponzo Feminizado Para empoderar a la mujer Con un corte feminista No cuando digo madres frustradas Lo dice textual En los videos ellos O sea estoy citando Abriendo comillas Es que quizás Que no está pudiendo realizarse Que no tienen tiempo Que dicen No puedo laburar Nueve horas por día Claro entonces Si no tenés tiempo Y querés estar con tu bebé Hacé esto Que vas a ganar plata fácil Con tu hijo vas a ganar fácil Desde tu casa sin moverte Etcétera Como esa onda Es que tentador todo suena El tema es Que no salga nadie diciendo Che esto no es real No me están entrando Los 30 mil dólares Chicos Eso era la pregunta Desde la ignorancia A este chico no le entran Esos 30 mil Bueno cuando ves Hay un colega que hizo Si hay 10 personas Que pagan el curso Ya son 5 mil Bueno pero hay un colega Que hizo una especie De revisión de Empezó a fijarse Los monotributos De la gente De la gente Hay unos que están Investigando en redes Unos Maxi Firtman Que viene contando Lo que está pasando Y dice Te fijás Cómo están inscritos En los VIP Son categoría A Del monotributo O sea hay algo raro O no están registrando Sus ingresos O no sé qué está pasando Seba Davidovsky Uno de nuestros Columnitas preferidos Te tenés que ir Urgentemente Me tengo que ir Pero la hacemos Esta Queda pendiente Esta columna Es muy importante Arreglémoslo antes posible Angelus Para que vuelva Nuestro amigo Seba Davidovsky Tenemos que hablar De esto Que son los pibes Que te prometen Hacerte rico Rápido Y bueno obviamente No todo es lo que parece Y hay unas cositas atrás Volvé Seba Pronto Yo le prometo que vuelvo ¿Cómo es tu arroba? Arroba Vidusky Arroba Vidusky Te prometemos que si volvés Te vas a ser rico acá Sí Vas a cobrar 5 mil dólares por mes Gracias Seba No No voy a la próxima Le quedó un montón afuera Pero El arroba Ya sabíamos que tenía que irse 9 y media Así que arroba Vidusky Seba Davidovsky Se retira raudo Pero vamos a retomar Puedo seguir yo con la columna Ah Me interesa Sí Ojalá Invistió un montón Una lástima Ay sí La puta madre Esta es la censura Esto fueron los hijos de puta Que el complot internacional De gente que le miente a la gente Sí Para voltearnos Y que no podamos llevar verdades ¿Te imaginas? Están hablando Están hablando Arrancá tú Están hablando nosotros Cortáles el sonido No, no, no Ya va a volver el amigo Seba Davidovsky Lo vamos a poder hacer Pero es un gran tema Justo recién cuando Tuvimos que cortar Hablábamos de Lo que pasó Lo que pasa con esto Lo que está pasando Con las apuestas online Porque hay un montón De aplicaciones Que son oficiales Y bueno Ahí no podés entrar Si sos menor Porque te piden documento Te piden foto Como en una billetera virtual Pero en las aplicaciones De apuestas Truchas Entra el que quiere Están entrando Un montón de chicos chiquitos Pendejos Adolescentes Del secundario Pensando que se van a hacer ricos Pierden un montón de guita Después le mienten a los padres Porque se asustan Es como A ustedes habrán ofrecido Un delirio Un millón de veces Hacer Un casino Que la baja toda Pero realmente es horrible Un delirio Hoy Como dice Diego Cualquier persona Con una tarjeta de débito Puede entrar a un casino online ¿Me entendés? Y empezar a jugar Así que no Pelirosísimo No se mienten en esas cosas Y te digo que como madre Padre Debe ser muy heavy De controlar Cada vez más riesgos hay Hay mucho riesgo Cuando tenés un hijo Más adolescente ¿Cómo lo parás? ¿Viste? Con el celular Se puede hacer todo Y es muy peligroso Porque empieza a juntarse La vida virtual Que parece muy segura Parece muy fácil de controlar Con la vida real Entonces estos chicos Muchos Lo que está pasando Es un fenómeno muy habitual Lo hablamos con Seba En su momento Pero va empeorando De golpe hay pibes Que le prestan guita A otros pibes Y después le piden Y ahí se genera problemas Yo siento que debe haber Una cierta cantidad de personas Que igualmente dan Un buen mensaje Yo he visto ciertos Creores de contenido Sobre negocios O sobre mentalidad Más que nada Porque Mucho también A lo que apelan Estos creores de contenido Es a que cambies tu manera De ver la vida Y que como que Sientas como que vos podés Como que No sé si va tanto por Vas a hacerte millonario rápido Es más como Cambia tu mentalidad Y ve como podés Igualmente obvio La mayoría son un verso Y te venden un buen El problema es Que se autodenominan Que es el famoso concepto Que es mentores Yo soy tu mentor Claro Si como soy tu mentor Me vas a hacer caso En casi todo lo que te recomiende Y ahí aprovechan Y es No solamente te digo Que con mi curso Te vas a hacer millonario Sino también te digo Que vas a vivir una vida mejor Más saludable Más sucia Es como todo Muy más que lo viste Y también sabes Cuál es el tema Que deben Entrar Muchos Entonces de pronto Por ahí vos estás en el colegio Y se está hablando de esto Obvio Si tu grupo de amigos Entran todos Y si no estás Es un pelotudo Entonces por ahí decís Esto es una boludez O por ahí no tenés La cabeza tan despierta De decir Es una boludez Pero entras Porque tu amigo está Y sos un ¿Entendés? Como todo La masa controla El individuo Literal Esa es la gaga Es muy jodida Porque agarran Chicos Chicos Una persona de 15 No me parece que sea chica Pero para mí Hoy no lo mismo Para esto Re infelicioso Para esto A los 15 yo lo hacía A los 15 me sentaron a mí A vender Dentrifico En Armway Y yo dije que sí Total Nos pasa de nosotros A mí con 37 años Que caigo en una estafa Que hablamos todo el tiempo Y tengo el doble De los pibes estos Es muy fácil caer De puede pasar a cualquiera Es parte del problema Igual Nada O sea Hay algo Hay algo Que para mí Siempre es muy clave Y es un consejo Que a mí siempre me sirvió Para no caer en estas cosas Si realmente la oferta Es demasiado atractiva Es mentira Es mentira Sí Es mentira Cuando te dicen Cuando te dicen Che Vas a ganar 20% en dólares Chicos Vos tenés que Alcanza con entrar a Google Y poner ¿Qué negocio gana 20% en dólares? Y te va a decir Ninguno Ni el tráfico de drogas Nada Entonces no puede ser verdad Por definición No puede ser verdad Nadie te regala plata Nadie te regala plata Esto es lo mismo Decir que por un curso Te vas a hacer rico Es como yo te diga Te vendo el curso De futbolista Yo te explico Cómo hacer los pases Y cómo patear al arco Y en 10 días Sos Messi No, boludo Puedo saber Cómo patear al arco Pero de ir a ser Messi Hay un camino enorme Esto es lo mismo Sé que es un bono Que es una acción Cuándo sube Cuándo baja Pero eso no te garantiza Hacerte rico Eso te garantiza El problema El error siento que está En garantizar No, no Claro La estafa La busca El engaño Es como el Vas a hacerte millonario En tantos días No, eso es falso Nadie te lo puede decir Absolutamente nadie Eso es completamente Sí, completamente Hoy volvemos a reivindicar Nuestro queridísimo Dígalo con Mímica ¡Mímica! 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 Y qué mejor Qué mejor Que hacerlo con nuestros amigos De Prime Video Sí Que nos dieron las mejores pelis Para que hagamos este juego Ah, son con pelis de Prime Video Perfecto Vamos a dividirnos en parejas Y el señor Manu Tons Va a ser el que nos dé Las pelis para actuar El benedicto Perfecto Manu, te las mandé ahí por mensaje Vos vas a hacer El que les dice Las películas Lo vamos a hacer ahí Y vamos a ver En un minuto y medio Quien adivina más películas Perfecto Excelente ¿Cuáles son las parejas? Hacemos Mileu Coyoyinche Ayer hicimos así ¿Quieren que cambiemos? Eh, bueno Hacemos Nosotros mujeres, hombres Dale Bueno Bien deconstruido Eh, voy Dale Bien, arrancan ellas Arranca Jonathan De qué lado del No, no, escenario No, no podemos No, porque está pintado Pará, pero ahí hay luz ahora ¿Allá? Un poquito allá Un toque Allá, mirá Que pusieron las dos luces Porque si no acá va a estar todo sucio Dale Ahí está, mirá Perfecto, ahí va No, no, eso no sirve Contabo, Diego Contabo y arranco Perfecto Va a hacer la peli Johnny Franchella Y va a tener que adivinar acá Mika Vásquez Y bueno Entonces Arranca el Dígalo con Mimica En 3, 2, 1 Vamos Cuatro Sí, uno Nosotros Los Los Anillos Uy Ojo Los anillos El señor de los anillos Los anillos Los Ah, cuarta Poder Poder Poderosos Poder El anillo No Los Anillos del poder Sí, muy bien Correcto Películón Los anillos del poder Cuatro Uno Los Nosotros Les Los Cuatro Llenos Hambrientos Hambre Los juegos del hambre Muy bien Qué bien están La puta madre Tres Películón también Uno Perfume de mujer Muy bien Muy rápido Seis Uno La Dos La Fiesta Casamiento La Casamiento El casamiento La ceremonia La boda De mi mejor amigo Uy Gusto Dale Cuatro Cuatro Uno El La La Dale Dos La casa Embrujada La casa Tres Cuatro Pequeña La casa De la montaña La casa Nada Tiempo La casa Del lago La casa Del lago Qué buena peli Muy bien Muy buena peli Y los Los anillos del poder Es una serie Tres Cuatro Cuatro respuestas Correctas En cuánto tiempo Che una animalada Lo hicieron Tremendo ¿Quién actúa de acá? Diego actúa vos Bueno Pará ¿Después vamos los otros? No, no, no Diego y Trinche ahora Diego y Trinche No, ya sé Pero después vamos el Trinche y yo O acá termina No, no, acá termina Ok Vamos Uy, qué difícil No, no, vos sos bueno actuando Y yo estoy bueno adivinando Vamos a ganarlo Vamos a ganarlo Vamos, yo confío en vos Che, igual la del equipo 1 Estará un poco más fácil Ay, ay, ay No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Cinco palabras La primera El Bien La segunda El calor El invierno El verano El verano sin La quinta El verano El verano enamorado El verano del amor El verano con El verano y tu amor El verano y el amor El verano enamorado El verano, el verano como me enamoro El verano Ay, 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 ay Siguiente peli El verano como me enamoro Tres La primera Cena, comida Compuerta Eh, la tercera Uy, ya Cena y coito Eh, comer Uy, ya está complicada Comer para ¿Cómo? Laura, te amo Ponen en Twitch No sé Escena romántica Ay, vos me dijo Dale que yo soy buena El mirando Eh Cuatro ¿Cuáles estás bien, Diego? Treinta segundos quedan, eh Uy, ya Ella, la La segunda La La cuarta La corrida Nah, Diego Vamos ¿Qué estás haciendo? Es un colectivo Están en 110, Diego Pidiendo el turno La La carrera Diez segundos No, no sé Está difícil Igual Diego está muy bien Tres Basta, Ángel La concha de tu madre Pero El Ya está, ya está El dos El enano Tiempo, trinche El corazón de León Chicos, ni una Ni una me dio Una paliza femenina Me costó, me costó Chicos ¿Cuál era la primera? Que estaba muy cerca El verano del amor El verano que me enamoré 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 Tremendo Al camino del niño Comer, rezar, amar ¿Cuál es? Comer, rezar, amar Comer, rezar, amar La chica del tren Yo antes de ti El hijo de la novia No, no era tan ¿Cuál era la otra? La chica del tren El verano que me enamoré Es la serie Bueno, estuve cerca Yo dije la chica de 110 Estabas muy cerca con la de Estaba cerca Estaba cerca Para mí ya si en la primera Te trabaste Descompagina Porque ya ¿Vos no nos asusté Cuando nos trabamos? Sí, yo al principio me costó No, para mí ¿Sabés qué hizo bien yo? Me asusté cuando nos trabamos Hizo 62 correctas La primera nos trabamos Nosotros no hicimos ni una La primera costó Pero después arrancamos Comer, coger Es agarrar la palabra central Comer, coger, dormir Claro Y daba esa palabra primero Claro, porque te tira anillo Y ya decís Te hice hambre Y ya la sacás por contexto ¿Me entendés? Bueno, es que yo soy muy buena, Manuel Pero chicos Yo le tiré todos los contextos posibles Y no entraba No, está difícil La de comer, rezar, amar Te tenía una fe bárbara, boludo Era literal Era comer, rezar, amar No, no la conozco Con todo respeto Con todo respeto Cuando hiciste comer Y así Yo pensé que era el primo El cococilio Mirá Mirá qué manera Qué manera de amar Pero bueno La verdad es que Dije comer, rezar La va a sacar Y quise hacer el chiste Pero bueno No, no Veo que no Veo que no iba Muy bien Ahí está Nos ganaron Pero por goleada Esperá que Definitivamente Prime Video Es el lugar para ti Para ustedes dos No para nosotros Que perdimos comer en la guerra Perdón ¿Saben por qué? Porque todos los contenidos Que te gustan Ahora están en un solo lugar Prime Video Además cuenta con Siete días de suscripción gratis Tremendo Para explorar todo el catálogo De series y películas Me encanta Prime Video Gracias por apoyar Y bueno Lamento haber hecho Esta perfo tan Es la vida misma Tan humillante Tan triste Qué pena que no fue el juego Así sumábamos con Johnny Que estábamos medio abajo No, la verdad Ayer me gané dos puntos Voy dos ¿Podemos meter, repetir Un diálogo con Mímica mañana Y jugamos de nuevo con Johnny A ver si repuntamos un poquito Imagínate Ellos van arriba Y vale cinco mañana Nos ponemos ahí Ya la competencia de juegos No ha tenido esta organización Absoluta Ya piden el juego Para ganar Así que Ya directamente al aire Piden los puntos Dale los puntos directos Y listo Che, cortame la música Ay, ya me cago Información importante De un amigo De un amigo De la casa ¿De un amigo de la casa? No, no De un amigo de la casa No, no No, no No se va a Davidovsky Que ya debe estar ¿Danny Sklany? No Señoras y señores ¿Ustedes se acuerdan que acá Hubo un invitado que hace poco Nos contó Algo muy flashero Ah Ok Algo que no podíamos creer Algo que dijimos Is not true Is not true Is not true No es verdad Ay, no sé Qué nos Qué Nuestro amigo Rada Radagas Ah, no Agustín Aristarán Uy, no El vallense más querido No, no, no El vallense más querido Instaló Sí Hoy Instaló su tobogán No lo puedo creer Ay, ay, ay Me pongo como loquita Llegó el tobogán de Rada ¿Hay contenido audiovisual? Hay contenido audiovisual Yo tengo video ¿Le estás borrando la marca? Vale, porque yo a ver Lo hizo de Cangelos y Sape A mí me dijo que lo podemos llamar Si queremos Sí Por ahí podemos hacer Él me dice solo audio Pero hagamos videollamada ¿No podemos hacer un zoom Para que nos muestre Cómo se tira en vivo? Ahí tengo para mostrar Así Manu, cuando vino Rada Nos contó que le va a poner Un tobogán a su casa Pero no un tobogán En el jardín Tipo para que jueguen Los nenes Sino un tobogán Para ir en un ambiente A otro de la casa Miren, miren, miren Chicos Igual fue muy rápido Desde que lo contó Hasta que lo puso Entiende que está llegando Un tobogán No, no, no Yo quiero vivir ahí Pero pará A mí me mandó un video Me mandó un video personalizado Sí, a mí también Me acabo de fijar Eso es lo que estaba viendo El tema No es que O sea Obviamente que tener un tobogán Ya es algo Raro Pero bueno Quizás en el patio Podría ser Si tenés una casa grande El tema es que acá El tobogán es para Pasar de la habitación A la cocina Un chico raro Me mandó un persona De planeta Tierra ¿Quién hace esto? Es un genio No, no, no Mirá lo que es Chicos, están O sea No es que el tobogán Lo tiene en el patio Y lo tira a la pileta Pudiendo tirar cerdos De un helicóptero Eligió ponerse un tobogán Totalmente Totalmente Fíjate si nos puede atender Videollamada Porque me dice audio él Pero vamos con videollamada Amigo, qué audio Que lo muestre en vivo Un tobogán La concha de lola No, no es un genio Imagínate terminarte De cambiar de traje Un tipo serio ¿What? Sería espectacular Es espectacular Caes en el living Caes en el living Elegante Che, y Rada llegó Está llegando Y cae el tobogán ¿De dónde a dónde De dónde a dónde se tira? ¿De la habitación? El día de salida del cuarto ¿De la habitación? ¿A dónde? ¿Al living? Al living, sí, como para ahí ¿De la cama al living? De la cama al living De la cama al living Tres de la mañana Que ese Agua No, no Claro, claro Está buenísimo Lo de los jodidos Subir por el tobogán No, no Hay que ir por la escalera Medias antideslizantes Está bien O una soga Atada arriba Y vas tipo así Haciendo ejercicio Qué loco, boludo No puedo creer Que finalmente Lo haya hecho Un mes y medio Poco, poco Yo pensé que iba a tardar más Un mes y medio Sí, porque vino a reemplazar a mí Yo me fui en los primeros días de febrero Y estuvo mostrando Por sus historias Estuvo mostrando La cantidad de bocetos Que le hizo la fábrica O sea, la empresa Que se lo hace Le mandó mil bocetos Hasta llegar a ese ¿Ah, en serio? Sí, sí No, no Todo un trabajo No hay ninguna boludo Pero un togo En tu casa ¿Te queda mal? ¿Y qué parece el castillo? Sí, no, no ¿Les puedo contar algo Mientras contactamos? Cominamos que elegante no es Pero es espectacular Elegante no es Pero... Es buenísimo Yo lo retendría ¿Qué, Miku? Les cuento algo hasta que hablemos con Raddy Porque miren, debajo suyo Que les dejé unas sorpresitas Llegó la bebida ideal para mí ¿De qué estoy hablando? Ustedes saben que yo soy una gesticuladora Por naturaleza Y la nueva H2O sin gas Llegó para salvarme, chicos Fresca, liviana Y riquísima Como siempre Pero ahora Sin gas Pueden disfrutarla En sus sabores Limoneto Limoneto, pomelada y manzanela Qué fiesta H2O sin gastrino Perfecta para las gesticuladoras que llevamos dentro Fanático del H2O yo Fui el otro día a la presentación de esto Riquísima, quiero Espectacular Posta muy, pero muy... ¿Cuál es el prefe? ¿Tenés prefe ya, Leo? Sí, limoneto, limoneto Citrus Acá Citrus en el pecho Limoneto Tengo un cariño, limoneto tremendo Qué lindo Qué grande Limoneto, pomelada y manzanela Tremenda La pomelada debe estar buena también Son todas ricas Yo las probé Pero el limoneto es mi prefe Mi full prefe Full prefe Qué bueno Muy rica, muy rica Y que no tenga gas está bueno Porque podés tomar Hectolitros Sin hincharte Sin hincharte Ahí está Que yo en general soy de tomar mucho De este tipo de bebidas Y está bueno que no tenga gas Porque lo podés disfrutar muchísimo más Para los gesticuladores que llevamos dentro Nuestro amigo Rada está por ahí Estamos llamando ¿Qué está pasando con el radio de la people? Dijo que sí Que está para hacer una videollamada Y le estoy mandando el link en este momento Para que se conecte Y podamos hablar con él Muy bien Capo Ahí está Ay, ojalá no se corte Y podamos ver cómo se tira Uy, que pongo una linterna Y podemos ver Ah, que siga la de él ¿Ustedes creen que ya está instalado Como para saltar? No, para mí no sé si está operativo ya No Ah, dicen que no está operativo Para mí hay que esperar Para mí hay que esperar que se seque el pegamento ¿Con qué lo ponen ahí? ¿Con tornillos? No, no es pegamento Es con tornillos Claro Le pondrán unos brutos bulones Imaginás, baja el primer día y se sale En ningún lado hay cemento Hay pegamento Nada No interviene nada de todo eso Y para mí es topo Nunca instaleo un tobogán en mi casa Ay, no, Turri Es lo típico Yo no confiaría Yo no confiaría en un pegamento Para que mi hijo se tire Debe estar atornillado Tiene que estar sí o sí atornillado Sí o sí atornillado Unos bulones así Sí Qué lindo sos Un taladro así de mecha del 12, por ejemplo Qué bueno Es muy ricky rickón Me encanta Es muy chiquitito el orfanato Poner un tobogán en su casa Sí, porque está loquito Habrá estado en la cocina Tenía un cuarto secreto, ¿sabías? ¿Cómo? Tenía un cuarto secreto Él Que vos empujabas algo Y entrabas a un cuarto lleno de instrumentos ¿Era? Sí Instrumentos y cosas ¿Cómo el de 50 sombras de Grey? Tipo instrumentos Sí, no esos instrumentos No esos Pero podría haber algo de eso también Sí, sí Guitarras, cosas Pero era secreto Pero no se notaba ni en pedo Que literal, ¿eh? Era una pared Una pared En la casa de mi papá De zona sur Mi papá tiene un cuarto secreto Que es un baño Que es una pared negra Pero que si vos en un momento De la pared empujás Como que es un Con lo de sombra de Grey ¿Cómo? Como que se camufla De que no hay nada Como que se camufla De que no hay nada Y entras y es un baño Y la reflasas Porque en la nada Estás caminando así Y alguien sale Te pegas un cagazo Boludo, qué divertido Es radio, es radio Yo siempre de chica Que se ve algo así De hecho para el de Rada No había que pasar por un baño O era por el O algo con el Era un baño Y él lo transformó En un cuarto secreto Que cuya puerta Era la biblioteca Era un libro, ¿no? Y movía un libro Y se abría Sí, movía un libro ¡Cállate! Eso era como la casa de AJ El amigo de Timmy Turner Que la verdad Que se transformaba ¿No se acuerdan? Que la casa de AJ El amigo más ñoño De Timmy Turner Que era todo un científico Que la casa se daba vuelta Ah, no, no Yo siempre quise tener eso El canasto de Chester Tenías el ¿Cómo se dice? Ay, el vestidor De Hannah Montana Ah, también ¿Te acuerdas? Ah, también Que ella era Miley Y abría como Y se abría todo un despejo Y era como Qué lindo eso Rada nos contó Que tenía que ver Con su fanatismo Por Chiquititas Y por el tobogán De Chiquititas también También Que eso había generado la idea ¿Sabés lo que es Chiquititas, Manu? Sí, obvio, obvio Sí La de Diego Que estaban las escaleras Hoy lo hicimos concha Por la piquita Que estaban las escaleras Que hacían ruido Y al lado el tobogán Y él decía Que con ese tobogán Se habrá inspirado No sé Tenía un tobogán en la casa Estaba bueno Era la fantasía De todos los que veíamos Chiquititas también En el tobogán Sí Y el piano de Y había una edición De Chiquititas Que tenía el tubo ¿Puede ser? El tubo Como medio tubo Batman ¿Viste? Sí, bajaban como Como un playroom Esa creo que era El de 2006 Que estaba Chiquitito Gregorio Lali ¿Vos sos? El de Jorgelina Una cornetita Lo que había que mover De lo de Rada Para abrir la puerta secreta Lo copado es que la armó Él a la puerta secreta Porque Rada es carpintero también Y el señor Rada Agustín Aristarán Está en vivo Y en directo Desde la casa más famosa Del país Que no es la de Gran Hermano ¿Cómo estás? Si no La de Rada Hola Rada ¿Qué onda guacho? Ay vos Ya se cortó Muy bien Qué sueño tengo Ahí está Mostranos todo ¿Me escuchan bien? Sí Sí Se corta todo Es un delirio Se corta todo ¿Me escuchan? Hablá vos Rada Hablá vos Mostrá vos Sos tipo el movilero Bueno acá estoy Acá hay gente Ahí es mi tobogán O sea esa es la gente A la que vos le tuviste Hay gente colgada hacia arriba Explicar que querías un tobogán En tu casa O sea esa gente Vos la miraste a la cara A los ojos Y seriamente le dijiste Quiero un tobogán en mi casa Sí Quiero un tobogán en mi casa Lo del fanatismo Por chiquititas No sé si es así tanto Pero sí flasheaba Con tener un Un tobogán Un tobogán en mi casa A ver pero para Podés salir Y mostrarnos Cómo es la instalación Sí Se sabe más o menos Estaban hablando Del cuarto secreto De paso se los muestro Sí Por favor Es del cuarto secreto Espectacular No se ve Y de pronto Y de pronto Y cómo entrás Rada ahí La cornetita Mirá Y abrís Mirá Tuqui Muy bueno Sacás la corneta Muy bueno Ahí va Sacaste la corneta Mirá 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 No Muy bueno Cremendo Increíble Muy bien hecho Muy bien hecho Ahí guardás unas chonguitas Y se te quilombo todo Estaban unas plantas guardadas Unas albahacas También Ah Estás con la de albahaca Con el indoor de albahaca Con el indoor de albahaca Sí Ahí tengo mis cosas de magia Pero no para que estén secretas Sino porque me gusta el lugar Para darle una utilidad Che que Todos los rinconcitos de la casa Son hermosos No 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 Es una casa hermosa Rada dice Ahí datan todos lados ¿Se sabe cuándo se va a poder estrenar el tobogán? Se supone que la semana que viene ya está listo Guau ¿Y van a tener que laburar todos los días Rada? ¿O cómo es? Un día Ok ¿Y qué tenés que esperar? ¿Por qué la semana que viene? Porque tenés que esperar algo que se asiente No por mis tiempos en realidad? Yo acabo de llegar de una gira maratónica Europa Que llegó Claro Estuve en Lisboa En Buenos Aires Bahía Blanca Uruguay y Miami En una semana Entonces Uy bolú Tremendo Tenía que acomodar un par de cocinas acá Pero esta semana no es que pueden laburar todos los días Pero por eso te llegó el tobogán para acomodarlo Llegó el tobogán y nada importa Increíble También lo que me importa es el tobogán ¿Podés salir a donde va a ir el tobogán en la parte exterior de la casa? Porque yo quiero ver cómo Ahí estoy yendo Cómo se empotra Y quisiera hablar con los señores que lo van a instalar también Se pierde la señal cuando sale Se pierde la señal Ahí hay gente ahí arriba Esa gente va a trabajar y dice Está ingeniero Subingeniero Y vicecomodoro Bien ¿Le podés preguntar si alguna Si es la primera vez que instalan un tobogán en una casa? Pegale el grito a los de arriba Sí, pará Le voy a preguntar ¿Qué? Diego Leuco me está preguntando cosas Si es la primera vez que instalan un tobogán en una casa De esta manera ¿Es la primera vez que instalás un tobogán en una casa? ¿Es la segunda vez? ¿Quién es ese hijo de puta? Tortón ese Ah, ahí les cuento, pará Ellos son instaladores profesionales de toboganes Indeferentemente Sí Un negocio que está en caída Ah, perfecto Era un tobogán interior No era un Un tobogán que salía de la propiedad y volvía a entrar O sea que podría ser el primero Tu caso es único Tu caso es único Raga, hay chances de que cuando eso esté disponible y utilizable Nosotros hagamos el programa de tu casa un día Y nos tiramos el tobogán Jugamos a la carpintería Hacemos magia Nos tiramos espuma en el cuerpo Yo creo que sí O sea Eso último Va a ser así Adelante Ay, ay, ay Ay, ay Es el tránsito a la casa se corta un poquito ¿Cómo se llama? ¿Qué onda parecido? Me gustó lo de la espuma Sí, sí Hice la del mago Perdón Me encantaría que vengan a hacer el programa entero el día que inauguremos el tobogán acá Muy bien, me gusta Es a fact Me gusta Pulpito, Guido Ahí ya El día que se inaugura el tobogán Hacemos el programa desde la casa de Rada Me encanta Perfecto, ahí está ¿Podemos? Sí Acá hay consola de audio Y decir al pulpo Todo Tenemos Todo para hacerlo desde acá Está todo listo lo de Rada Sí, sí, sí Es un fenómeno Mirá Está todo listo acá Tiene todo el botón Espectacular Mirá eso, pulpo Mirá Mirá, Gaspi Podemos hacerlo tranquilamente desde allá Es más Si me apurás lo hacemos todos los días desde allá Vamos ahora para ahí La casa de Rada es mi sueño Desde la casa de Rada es mi sueño, dice el pulpo Desde de todos La verdad, Rada, te felicitamos Tenés la casa más linda del mundo Gracias Me halaga mucho que me digan eso porque le pongo mucho Amamos esta casa No, pero se nota, tiene rincones Espectacular Ese, perdóname, perdóname Ahí tenés un cuadro de Ricky Ford Puede ser en la escalera de chocolate con leche No, no, no Vos no ladres Mirá lo que es Ricky Ford Mirá lo que es Es espectacular Basta, chicos Basta, chicos Mamá Mamá Muy bueno Muy bueno Radita, querido, te amamos Y eres de los años A ver, mostrános y Es un poco más trash Guau No, no, no Espectacular Caíte después de la joda a cagar y flayaste en una Sí Es el matienzo Yo hace no tengo algo de joda Vos tenés 74 años menos que yo Claro, claro No, claro, el pibe dice voy a cagar al matienzo y vengo Sí, sí Espectacular Espectacular Porque la gente del tobogán me está pidiendo corriente Y yo estoy acá Acá boludeando, decilo, Radá Y bueno Nada, nos comprometemos a hacer un programa desde tu casa Y usar el tobogán Dale Perfecto, chicos Gracias, guachito Te queremos mucho Gracias por esta guante Estás re loco y nos encanta Me mandás el clip porque esto me sirve para el storytelling Perfecto, perfecto No pierdas el tiempo Después avisame si necesitas que agradezcamos a algún tobogán o algo Abrazo, Radita Aquí está Qué grande el rabi Qué ganas de tener un tobogán A mí me dio Tengo una inseguridad que no se la quería comunicar a él Pero quiero saber si es factible que pueda pasar Lo que me pasaría a mí A ver Que soy muy insegura El tobogán va de la habitación al living por afuera de la casa Sí Te caen los tres Los rochos Sí Y hacen Te agujeran el tobogán a la noche Y se pueden meter en tu casa No, es un barrio privado Ah, ok Es más fácil que te abran la puerta que que te abran el tobogán Ok, no, yo pensé en la calle Encima igual Viven en un country Viste que hoy te pegan una puerta así Hace Y te abren el tobogán Tienes semanas se cogen a la mejor en mina Sí, sí, sí Ese es uno de los Comen bien todos los días No pueden meter un paso Ok, perfecto Más siento, ponele, que si no viviera en un country Ya el romper un tobogán Siento que hay ruido como para que un 911 Pero viste que hoy siento que hay cosas que te las pegás ahí Y uno no va a ser tan hijo de puta romper un tobogán Los chorros tienen cojo, digo Un tobogán Los chorros tuvieron infancia También vieron chiquitita Los chorros y no van a romper Los chorros están entrando a ti para robar Ay, como rincón de luz Rinconcito Lo rompen para tirarse Un poco de respeto Flaco, es un tobogán Sí, un tobogán No, la verdad Hay cosas sagradas Puede imponer al contrario Puede ser todo lo contrario Que imponga como Que imponga respeto Acá no Acá hay un loco de mierda Al lado dice No toque ¿Cómo es cuando te ponen que hay un perro? Cuidado con el perro Cuidado perro suelto Cuidado con el tobogán Cuidado con el tobogán El chorro guarda el fierro Y dice ¿Puedo jugar? Sí La verdad que yo estoy choreando Porque no fui feliz en mi infancia ¿Puedo ahora probar un tobogán? Sí, qué buena onda Y solucionamos todo Increíble que lo haya hecho Ahora llego a mi casa Y siento que le falta de todo a mi casa Che, ahora entienden que ahora La casa de todos es aburrida Por eso Es como ¿Para qué viene esta mierda? Voy a decir ahora Que no tiene tobogán Que no tiene fotos de Ricky Ford Que no tiene papelitos en el baño Chicos ¿Entrás a cagar ahí? No, no, no Multiverso ¿Y el cuarto secreto? No, además lo que me gusta Es que tiene todo Lo que necesita para ser feliz Tiene su cuartito secreto Con las cosas de magia Su lugar de carpintería Su tobogán El todo decoradito Con lo que le gusta a él Nada, armados Y la escalera esa Esa pared Su parte de música Y armarla a él También es algo increíble Armarla a él Todos los diseños Sí, muy bien Ahora si un día quiere dar tranca Que vaya a otro lado Porque entras y se estímulo Sí, sí Entras a meditar Y tenés estímulo por todos lados Sí, sí, sí Claro, eso es verdad No tenés un momento de tranquilidad Igual debe tener un cuarto medio neutro Sí, por ahí Debe tener todo Y si no se acuesta en el tobogán Y se queda ahí Se pone un mantra Qué loco Igual en invierno debe estar fresco el tobogán Debe entrar medio chiflete en invierno Y aparte viste que le había dicho Que no sé si Fer iba a vivir al lado O algo así Claro Porque querían tener algo Que una de las dos contras Entendés como el tobogán En vez de ir del cuarto al living Va de la casa a la casa Entendés O algo por abajo Creo que todo pibe Tener a su mejor amigo al lado Y tener un puente que conecte a su casa Lo que hacés en el Minecraft Por ahí estoy flasheando Y si estoy flasheando Díganmelo Melo Creo 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 Que Diego Rivera y Frida Kahlo Tenían algo así Como algo que unía las casas Creo Capaz que estoy flasheando mal Y olviden esto El único que te puede corregir es Google Está ahí buscando el turro También si vivís con tu pareja O con tu mejor amigo En dos casas separadas Y hacés un Una conexión Sí, como un puente Tremendo Es tremendo Increíble Y de repente decís Che, me pasaste tal cosa Y abrí la puerta Y vas tipo En realidad estás afuera Es hermoso Ay, boludo Viste que hay hoteles Hay edificios que tienen Como el puente ese Que los conecta Sí, sí, sí Espectacular En Las Vegas hay un montón En Las Vegas Sí, en Las Vegas También hay una cantidad De merca terrible Ay, va Mirá que buen dato No, no, aviso Bueno, en Las Vegas Yo fui una vez sí Pero tenía menos de 21 Hace un momento Estábamos hablando Con alguien que había ido Y es la tercera persona Que me dijo No vale la pena Yo fui Y Depende O sea Depende de cómo te diviertas No es espectacular Por la merca decís No, porque todo el estímulo El juego Los shows El espectáculo Como que me dijeron Por ahí es más 90 Como que por ahí No sé Está todo Es muy loco Porque Yo lo conozco Me contaba mi amigo Fedeval Que él iba a bastar Todos los años Y me contaba como que No, aclaré que ocurre No, aclaré Él lo recuenta Iba a ver al Cirque du Soleil Por eso Iba a eso Muy fanático El Cirque du Soleil Él lo cuenta Le encanta Va siempre con su mamá O sea Es un viaje que él hace Porque le gusta Y me decía Como que es muy loco Porque 9 de la mañana Te metés en algún Por ahí En un hotel En un sinonca Y está todo como Ambientado de noche Es de noche Todo el tiempo Todo el tiempo es de noche Y de repente Cuando salís a la calle Como que medio la flayás Porque decís Hace Ah, es de día Claro, es de día en realidad Pero estás como viviendo Siempre de noche Claro Como el cuento Como el cuento del hombre Que en vez de estar En la isla Tenía luciernas Y decía Y te pican, ¿no? Pero tengo la pija Como si fuese Las Vegas Es una historia Una historia delica Una historia de vida, chicos Un amigo tuyo Che, me cuentan Me cuentan acá Que Alejandro Lerner También tiene un tobogán Para entrar a su estudio Habrá sido él Para volver a pensar No, Alejandro Lerner No tenía el El palo El batitubo Claro El batitubo El sueño Ese era mi sueño Sí, sí Ahí Batitubo Lerner también es amigo Y yo siento que El tubo es menos nímido Y es más incómodo también Pero no te quema Es raro A ver A la mañana Tenés que tener como más No, y si estás así El tobogán te quema Por eso El tema del tubo Es que ponele En un cuartel de bomberos Hay tubo En un cuartel de bomberos No hay tobogán O sea, el tobogán Es inequívocamente de niño El tubo puede ser Medio heroico Y medio erótico también Medio pole dance Pero las frutillitas Que te quedan Si estás en piel Te raspa todo Te quema todo Y te aplaudan los jamones Qué buen concepto Es que estoy irritado Y te aplaudan los jamones Ustedes podían subirse Vos seguro que sí Podían subirse A un palo Tipo desde abajo Sí ¿Qué tipo? Trepando el palo Sí, sí Siempre fui bien puto Bien O sea, arrancás De abajo del palo Hasta la punta De la base Hasta la punta Ahí va ¿Vos pudiste alguna vez? Yo en los peloteros Sí tenía Tenía facilidad Para eso Me gustaba Vos Mica Sí Me gustaba Sí, yo sí Me divertía De hecho debería haber más peloteros Para grandes Yo nunca pude ¿No? Nunca me pude subir el palo Pero bajar sí Y bajar sí Pero ¿Cómo voy a bajar Si nunca pude subir? Sí, porque tenías el sector Para pelotudos ¿Viste? La escalarita normal La caminatita para que bajes Aquí van los padres A un río Los niños que no pueden subir Claro Yo era el típico Nada, rellenito Al que le costaba un poco ¿Viste? La subida Pero daba vuelta en la maca Sí, sí Yo nunca di vuelta en la maca Nada más Es verdad Vos no podías dar la vuelta Yo de pedo me podía subir A la maca Uy, cada tanto Hace poco vio me aparece en video Cada tanto me etiqueta Mostrala a Diego Mostrala a Diego No, porque esas no son las hamacas Que uno se encuentra en la plaza Ya lo hablamos mil veces Hay unas hamacas Bata de etiquetarnos En esos videos Hay hamacas en Japón Que son cuerpo entero Que estás parado Que son de hierro Y están preparadas para eso Si ustedes quieren Una vuelta Claro, pero esas son hamacas especiales Él dice que vienen la hamaca de la plaza Hablaba Si ustedes quieren chocarse de bruces Contra la realidad Chocarse de bruces Chocarse de bruces Bruces es tipo trompa De brujoláneos Si ustedes quieren chocarse de bruces Con la realidad No es mi problema Yo los dejo Por suerte la gente Les hace saber El temita de la hamaca Nunca me pude subir a los palitos Siempre estaba abajo Hacía Che, con el pan Hacía dos y me moría Seguro este forro Que es un buen deportista Hay algo que no entiendo Lo de la zamaca Diego No me puede entrar en la cabeza No, a nadie A nadie No entiendo Así puedo Pero no soy grácil No quedo bien Pero no entiendo Que no ¿Cómo da la vuelta? Pero él dice que una vez dio la vuelta ¿Qué dice? Yo no Que él no pudo Yo juro que había pibes que daban la vuelta No se puede, Diego No se puede De hecho, perdón El otro día vi un clip Yo en No sé si fue en TikTok Pero bueno, estoy tapado de laburo Que No, pero Que habían diseñado una hamaca especial en Japón Sí, la rosa, ¿no? La toda rosa Que gira O sea, ¿entendés? Diseñaron una especial Para que puedas girar Pero es como cuando eras chiquitito Y decías Vi al ratón P Es lo que le pasó ¿A ustedes les han llegado Videos de gente girándose o no? Pero no Pero ya hablamos mil veces Y ya te lo dije En los circos También hay muchos números de hamacas Porque son especiales Tienen los Las dos Lo que serían las obras Son de hierro Entonces Eso sí te permite Y no están sentados Están parados Aparte Pero no en una hamaca de la plaza Con cadenas Ustedes porque no iban al colegio con Santiago Que daba la vuelta a la bancana Claro La reputación de Santiago De poder hacer eso, ¿no? Se paraba, la tenía así No, no, no Yo a Axel le creía ¿Qué te voy a decir? ¿Vos has visto, Manu? Gente que da vuelta con la No, la verdad que no, Diego No En mi pueblo lo hacían los pibes en la plaza Dice Laita 85 Gracias, Laita Che, hoy Escuchándolos, mirándolos Me pasó la de los viejos ¿Cuál? No podía creer que este Pensaba que Dibu Eran todos dibujitos Que había que explicarle Hasta todo Boludo, qué locura Es que te das cuenta De lo viejo que sos Cuando te juntas No, me pasa la de los viejos mal, eh La puta que los parió Y yo llegué hasta de Hijitus Para abajo No es más viejo No es más viejo No acuerdo de Hijitus De Hijitus lo pasaban por la tele Cuando yo era chiquito Estuvo más prensa, más popularidad Digo, claro Dibu Si Dibu salía en Telefeo, boludo Me parece que no En referencias Sí, en la cultura Está en la cultura general Y Ander, el 80 Yo cuando yo era chiquito El Dibu no estaba en la tele De hecho, no me acuerdo la cara de Hijitus Sí, Manu Cuando yo era chiquito Pero yo no lo vi nunca Y yo re miraba la tele Dibu, sí Cuando estaba Manu, Chiquito No, chicos, Manu Nunca sucedió en que hay Pero qué me van a decir Hijitus El primer episodio de Hijitus Fue en 1967 Bueno, pero yo digo Que no cuando se creó Que se mantuvo en el tiempo Claro Y Hijitus es una referencia cultural Y otra cosa Voy escuchando el programa Que también me llamó la atención Que es algo que siempre pensé Y no me imaginé Hoy cumple el año Germán Krauss Y Mateico Sí Son iguales, boludo Nunca nadie lo pensó Ah, es verdad Siempre pensé que eran iguales Y yo escuché que cumple el año En el mismo día Mirá si son hermanos Pero boludo Es verdad que son parecidos Podrían ser tranquilamente Cualquiera de los dos ¿Sabes lo que dijo Mateico? Nos copiaron, Marce Nos chorearon, Marce Nos chorearon Son parecidos Aparte son como achinaditos los dos Sí, sí Tienen un aire Tienen un aire Pero bueno Esas son las cosas que viven en el programa Y quería traerlas Oye, qué locura lo de ayer con Cris Morena, boludo Impresionante Mal, mal Lo que mostró Lo que contó La charla con ustedes Increíble Le mando que esté nervioso ¿Protagonizarías alguna ahorita? ¿De Cris Morena? Eh, sí Bueno, no sé si me da a mí, boludo No, no Podría ser Podría ser un teen angel Podría ser de padre de alguno Porque también es mucho sacrificio De char, ¿no? No sé cómo es El sacrificio es el que se levanta a las 5 Y se toma un bondi De la satélite No, de verdad Igual que Cris Morena Es una escuela Mica, vos lo podés decir Es como que estás para eso Y eso Y nada más que eso Claro, eso es lo que digo yo Estás todo el día Es muy loco cuando después Laburás en otros lados Y te dicen Vos venís de Cris, ¿no? Y decís ¿Por qué? No sé Porque, no sé Tenemos manera de manejarnos Los chicos Cris Que es tipo de La escuela de Claro Sí Yo la amo igual O sea, para mí Cris fue Bueno Para todos Para todos No, pero quiero decir Yo me crié con él O sea ¿Cómo nos criamos de alguna manera? Bueno, también Pero como que Todas amamos como si hubiese Que a ella se crió literal Literal Mica se crió literal Eh, sí Una escuela como muy así Y a la vez como Bueno, en un segundo Bueno, fíjate Todo Muchas estrellas del momento Hoy Vinieron de esa escuela El gran semillero Del mundo Y hay muchos que ni sabemos Hay muchos que por ahí Con ella no protagonizaron Pero que estuvieron en su escuela Y hoy son protagonistas De otro lugar Pero que vienen de esa escuela Sin saberlo Gineacardi arrancó en En Rebelde también O estaba con nosotros No, no, no La masía La masía La masía Está muy bien Del mundo del arte Totalmente Hermoso Y el hermoso que hayas presentado Ayer acá en exclusiva Tremendo Yo ya gané Qué bueno que está el Las primeras imágenes De Margarita si te quiere Sí, sí, sí Qué bueno que está Margarita Lo que mostró Va a ser bárbaro No, no Piel de gallina Piel de gallina Esa harina es hermosa Es que Es una producción De otra época Quiero decir No estamos acostumbrados Hoy A ver semejante laburo Semejante inversión Semejante producción Eso es Cris Cris siempre O sea, Cris Ibas al teatro Al Rex Era como A nosotros cuando nos leían el guión Nos juntaban y nos decían Bueno, chicos Este va a ser el Rex de este año Era tipo ¿Con qué nos vamos a encontrar? Abríamos el guión Y era tipo Hay una casa Siete habitaciones Se dan vuelta Aparece no sé qué Baja una maca Sube la pantalla Baja alguien volando Y era como ¿Cómo se va a hacer esto? Y se hacía Y se hacía, boludo Impresionante Las imágenes ya estaban en casa No lo podía creer Tremendo No podía creer Sí, muy zampado Y las canciones Siempre Pegadiza Siempre ¿Viste el tema? Ayer me quedé todo el tiempo Sí, sí, sí Me re pego Un poquito nada Sí, buenísimo Terrible Y van a sacar las canciones antes Para que la gente las sepa Ya sepas las temas Antes de que arranque las ¿Vaya estrena? No, no hay fecha Ah, no hay fecha No hay fecha Qué espectáculo Pero debe ser pronto Porque si no Muy pronto Hijo primavera ella Hijo primavera Ah, septiembre Septiembre, bueno Y hoy viene Levi Vamos a apuntarle todo El show de María Becerra Ah, el hombre detrás de María Todas las dudas ¿Le dice el representante? Claro Ahí va José Levi, ¿no? Sí, desde la época De que era De youtuber Así que vamos a preguntarle Todos de lo que fue Los shows Tremendo Qué loco su representante De alguien que arrancó Re de abajo Re tranca Y de pronto Sí, ella dice en un momento El show Que las únicas personas Que confiaban en ella Era su mamá Su papá Y su representante Sí, lo dice en el show Es verdad Y es una locura ¿Viste? Como alguien que tenga Tanta proyección No, no, no Es un tipo grande No, pero no tiene 30 No, no, no No es de la generación de María Es un adulto No, me encanta la etapa De youtuber de María O sea, me gustan mucho Las canciones Pero cuando te encontrás Con videos de María A los 10 y pico Siendo youtuber Era muy graciosa Sí, sí Y hay uno épico Muy graciosa Hay uno épico Que enseña a depilarse el bigote Sí Eso lo dice todo el mundo Vos tenés alto bigote Pensá que hay gente La gente que lo vio eso En vivo Pero no eran vivos Pero digo Que creció con eso Y después estar en un river Y ver Te debe pasar algo ¿Cuántos años tiene hoy? 24 Ah, es muy pendiente Chicos, colaboraciones Con Jay Balvin Con Enrique Iglesias Chicos, River Primera mujer En llenar dos River Muy, muy zarpado todo Muy zarpado Creo que es la oyente La artista Sevenina Con más oyentes En Argentina Sí, hoy está Número uno en Argentina En general Oh, en general Bueno, fue una locura Producto también De lo que pasó en River Pero sí De las mujeres Y yo no quiero Hablar por hablar Y faltar el respeto a nadie Pero la cumbia Que hace María A mí me encanta Y yo veo algo Muy Gilda ¿Viste? De popular Tiene un popular Y una humildad Que viste Que cuando hace cumbia Viste La ves y decís Uy, boludo Es que ella lo ha contado O sea, tiene un origen De cumbia muy genuino No es que arrancó Por ir la música urbana Y se fue a la cumbia Claro Sino que ella arranca De verdad Más por el lado de la cumbia Eso está bueno Se nota Totalmente Se nota esa verdad Es como que la ves querible Como que le crees La ves genuina El otro día en el show Fue una clase de talento Y de humildad Porque viste Veías eso ¿Vos fuiste, Manu? Yo fui El viernes Yo fui El día anterior Vos tuviste que aguantar Yo fui el sábado también Vos tuviste que esperar Las dos horas Yo tuve que esperar Las dos horas Igual valió la pena Hoy nos va a contar todo Levi ¿Qué pasó en esas dos horas? ¿Por qué se esperó dos horas? Ah, no lo dijeron Con el fuego Dijeron un mini Como que fue por la suestad Pero no Como que no profundizaron Pero igualmente Lo que yo puedo decir La hora y media que yo esperé Valió la pena Al 200% La pisada Que tenía María Becerra En el escenario Parecía que había nacido Para eso Y en un momento Viste Hace como algo con la hermana Sí Y se notaba la diferencia De la cancha Que tenía una y la otra Porque a ver La hermana Todavía encantaba Increíble Pero no estás acostumbrada A tener un líder Viste Y estaba María La pisada de María total Qué bueno preguntarle a Levi Qué onda Cómo vivió ella esas dos horas Porque cuando te pasa algo El público lo vive de una manera Y el artista por ahí Te pones estrés Antes de hacer tu primer river Primer river Primer river aparte Encima el otro día Decís bueno listo Ya no me puede pasarme nada Se incendia un container Con fuegos artificiales Volvó a la La energía que debía tener Esa persona Viste Porque son 80 mil personas A una Que está ¿Entendés? Es impresionante Una locura Es impresionante Bueno lindo para charlar Muy lindo Va a estar lindo Sobre el fenómeno María Y hay una historia de Nacho hoy Viniendo con la de ayer De Santi Que no sé si la escucharon La del chabón La mina que estaba por casar Y encontró al novio Chupándole la teta a la madre No No lo puedo creer Ayer contó esta historia A Santi Que revolucionó todo ¿A la madre de quién? A su madre A su propia madre El chabón con su madre No 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 Con su madre Le pasó a una amiga Antes de un casamiento No miran el programa Ustedes chicos No Es que ayer yo estuve solo En la parte de crisis No no Se revolucionó todo mal Y Nacho tiene otra Que no se la dejé contar ayer Porque si no eran dos historias Muy fuertes Y viene ahora Y viene hoy Que es impresionante Viene la mamá del Hoy viene la mamá del novio Y el de la historia de Nacho Perfecto ¿Se casaron o no? No ¿Cómo estás a casar Con una persona Que está chupando la teta a la mamá? 35 años Uno no es de fierro Hasta mañana Antes que nadie escucha Me hace feliz Las mañanas